Bueno chicos, la idea, bueno, es hoy en esta charla sobre energía solar, muchos de ustedes ya vinieron a CONEA y tuvieron esta charla en forma presencial, así que hicimos algunas modificaciones y algunos deditos para que vean, como para ser un poco más interactivos. Cualquier duda que tengan, pueden escribir, como siempre, en el chat, o directamente prenden el micrófono y le consulten a Javier, bueno. Sí, mientras más me interrumpan, mejor. Totalmente. Cuanto más interactiva... Estaba en esta virtualidad que no veo nada del otro lado, no veo cara, no veo nada. Es más divertido. Bueno. En la mayoría ya me conocen, pero Luján me pidió, como siempre, cuento un poco quién soy y cómo llegué acá a los días de hoy. Básicamente no llegué acá porque hace seis meses estoy acá, por la pandemia, pero bueno, en este bendito departamento. Bueno, yo soy licenciado en física de la UBA. Apenas salí de la... En realidad en la secundaria yo ya quería ser físico. Fui un... Eso es algo raro. Un adolescente, ya a los 14 años quería ser físico. Y no cambié de padecer, lo cual es medio raro. Y también tiene su problema, ¿no? Porque siempre cuento que el primer parcial de física en la facultad me fue terriblemente mal. Con lo cual estaba esperando 10 años para ser físico y apenas lo primero de física que hago me va mal y no tenía plan B. No es bueno, no tengo plan B. Así que, pero bueno, me recibí finalmente. Otra cosa para contar que empecé la nanotem física en el 2001, cuando el país estaba fundido a fuego. Y cuando ya nos habían mandado a lavar los plátanos científicos y futuros científicos, así que también hago por ahí. Todo, sí, plantamiento y manera. Dentro de la carrera de física hay una materia que es la goce 17, que por eso esto se llama la goceo, porque la carrera es de un montón de laboratorios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta el 17. Y ahí te piden que vayas a trabajar en un laboratorio real, no sé, establecido en la universidad. O sea, no de educación, por decirlo en la universidad. Y ahí empecé a buscar y llegué al departamento de nanoterapia solar en el 2007. Como estudiante. Y ahí no me fui más. Aunque me quise irse acá, yo firme ahí. Empecé como estudiante, fui, pase, estaba como estudiante y se me alargó la carrera. Sí, pico de gente que se pone a hacer otra cosa. Acá me puse a la hora mucho en solas y como que escribí bastante la carrera. Y después terminé siendo técnico. Antes de recibirme, me contrataba un técnico. Antes, digamos, de estar licenciado. Bueno, ¿no? Sí. Terminamos juntos, ¿sí? La fecha fecha. Seguí de doctor el año pasado. Hace un año, casi. Seguí del año pasado. No sufriente mucho el doctorado porque tuve la mitad de ese tiempo en cuarentena. De mi tiempo de doctor. Esa la hora. Y ahora tengo una beca post real, digamos. Te pongo cerrado. De post doctorado. Así que estoy ahí. Hago investigación, pero me gusta mucho lo que es, obviamente, difusión. Por eso estoy acá. Y lo que es transferencia y acumulación tecnológica. Seguí saben, pero hay como un gran abismo entre la ciencia y la industria y la generación de bienes. Entonces ahí me gusta tratar de poner un puente en ese abismo que es bastante difícil. Yo ahora me enfoco más en estas cosas que en la ciencia directamente. O sea, la ciencia es clara. Bueno, esa es mi idea, mi ciencia real. Contar muy prácticamente. Yo hoy les voy a hablar mucho de energía solar. Más que nada de la Tierra, ¿no? Energía solar del terrestre. Pero bueno, como nosotros en Solar somos lo que somos por todo lo que hicimos para FATELY, que ustedes ya lo vieron. A lo último tenemos un poquito de esto, como historia, para que vean cómo se relaciona todo el conocimiento. No podemos separar nada. Nosotros hacemos la ciencia real y nada más. O espacial y nada más. Está todo vinculado a algunas cosas que se relacionan. Entonces, vamos a comentar. La energía solar no es algo nuevo. Lamentablemente la humanidad, desde hace mucho, o sea, sí la aprovecho siempre. O sea, vivimos en la energía solar y se ha gustado mucho tiempo, pero con la llegada del pectorio, como que dejó de mirar al sol y se puso a mirar el suelo, ¿no? Así, mirándose los pies. ¿Por qué digo que la uso siempre? Porque los molinos de viento usan energía solar, ráximadamente. La vida depende de la energía solar. Que exista vida en la Tierra es porque existe energía solar. El viento se genera porque hay una energía solar que hace cambios en la atmósfera y en el viento. Los alimentos se generan con la energía solar. La madera que uno consume como recurso en la antigüedad, ponganse en la pectoria, crece porque hay energía solar. Y no, 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 no. La energía solar siempre la usó la humanidad y es la que mantiene la vida en la Tierra, nada más que nosotros, cuando descubrimos el petróleo, la humanidad se olvidó de esto, de este gran recurso que es el sol y empezó a usar el petróleo. Bueno, un poco de recurso y por qué es tan importante el recurso. Primero vamos a, este es un esquema muy, muy infantil, digamos, de lo que es el sistema Tierra-Sol, ¿no? Tenemos el sol muy lejos de la Tierra, que proyecta su luz y que llega, esta energía del sol llega a la mitad de la Tierra que está de vida, ¿no? Todo el tiempo hay media Tierra que está iluminada, así que si queremos saber más o menos cuánta energía viene en el sol, la cuenta que tendríamos que hacer es, ya sabiendo cuánta energía emite el sol, ver cómo se proyecta su luz y media esfera, considerando que la Tierra es una esfera perfecta como primera aproximación. Si hacemos esa cuenta, vemos que la energía que llega del sol es esta, que está acá, que está al revés, esto me voy a decir, por lo que voy a decir, ¿eh? Podemos calcular la energía que llega del sol, fíjense, es 3,8 por 10 a la 24 Zul, esa es una unidad Zul, muchas no la tienen en mente, pero sí la de Watt, que es lo que nosotros construimos en nuestra casa. Bueno, y fíjense, es un 1 seguido de 12 CEOs de gigawatts horas, o sea, es una energía casi infinita para lo que es un humano, si la comparamos con lo que es el consumo anual de toda la humanidad, o sea, de todo el planeta, ¿no? De la Argentina, de una persona, fíjense que todo el planeta consume 1.4 por 10 a las 8 gigawatts horas, o sea, estamos hablando de 4 dólares de magnitudes diferentes. Esto quiere decir que en un año de energía solar, llega a la Tierra toda la energía que consume la humanidad en un año y en realidad en toda su historia, porque si uno integra toda esa energía que lleva en los últimos 7.000 años con la historia escrita, lo que se llama historia, consumía infinitamente menos que esa energía. O sea, con un año de energía solar, si pudiéramos captarla toda, podríamos reemplazar la energía consumida por toda la historia humana. Yo pongo este número porque uno de los mitos principales, o uno de los, de las quejas que hay de la energía solar, que he oído mucho, es que es un recurso de poca intensidad. Es poco, necesitamos muchos kilómetros de paneles solar, no llega tanta energía, no es tan útil. Y ahora vamos a ver con otras cuentitas que en realidad estos son todos mitos, estos son gente que o que no sabe, o hay mucho pool, mucho lobby de algunas empresas petroleras para que no se adopten otras tecnologías. Vamos a contar un poquito más del Sol, ya que somos más técnicos en la vocera que el Sol o divulgación. Esto, Hernán ya había contado algo de cómo era el efecto del Sol, acá tenemos el negro, es el efecto del Sol que sentimos nosotros en la Tierra, o sea, son las longitudes. Estas son las longitudes de onda, o sea, toda la energía que llega de la Tierra está distribuida en esta longitud de onda. Lo que nos llega a nosotros y lo que vemos nosotros, acuérdense que es un pedacito muy chiquito, de los 400 a los 700, este pedacito es el que ve nuestro ojo. También tenemos después diferente el espectro espacial, fíjense que básicamente la diferencia de lo que hay en el espacio, de lo que hay en la Tierra, son estos grandes huecos acá. ¿Alguien se anima a decir por qué existen estos huecos? Acá que estamos, que estamos poquitos y podemos decir eso, ¿eh? ¿Qué diferencia hay entre el espacio y nosotros? ¿Qué hay en el medio? ¿Por la atmósfera? Muy bien, Germán. La atmósfera, las gases que hay en la atmósfera generan que el Sol no llegue a nosotros, de la Tierra de Dios, a la Tierra en muchas longitudes de onda, el ozono también evita uno de estos, ¿verdad? El vapor de agua, el oxígeno, las cosas que hay en la atmósfera, absorben la luz y no llegan a la superficie de la luz. Si no estuviese la atmósfera, todos sabemos que nos quemaríamos básicamente vivos por el mundo. La radiación que filtra el ozono, por ejemplo. Entonces, es importante y también hay que tener en cuenta que estos agujeros son importantes para la energía solar porque supónganse que yo tendría una celda solar que absorbe todo, en realidad hay partes que no hay casi energía. Entonces, tener una tecnología que absorba en un lugar, en la Tierra, donde no llega nada de luz, no va a ser conveniente. Así que, eso hay que tenerlo en cuenta. Y para los que son un poquito más técnicos, la línea amarilla que vemos acá es la emisión que se llama del cuerpo negro. El cuerpo negro es una entidad física que emite, que tiene entidad cero, o sea, toda la energía la emite con un modelo cuántico, o sea, de fotones. Y el Sol es muy parecido a un cuerpo negro, que es un objeto que está entre 6.000 y 7.000 grados Kelvin. Esa es la energía que emite el Sol. Para que se den una idea, las lamparitas viejas, no, las nuevas, usaban este mismo efecto para generar luz. O sea, la famosa lamparita incandescente lo que hacía era tener un filamento muy, muy caliente y emitía un espectro no igual al Sol, porque obviamente no llegaba a 6.000 grados una lamparita, pero hay lamparitas que llegan a 2.000 grados, lo que es el filamento. Y eso es lo que genera la emisión de luz. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Entonces, otra cosa a tener en cuenta, y esto sí lo vivimos todos los días, por ejemplo, yo ahora no estoy al Sol, ¿no? Una habla de energía solar y se imagina el Sol ahí, bien, que son las playas tomando Sol. Pero la energía solar no llega de otra forma también. Por ejemplo, yo ahora, si ven de este lado, no sé si ven mi mano, yo tengo una ventana y yo me estoy iluminando, ¿no?, por luz, artificial, sino por luz natural, sin estar en el Sol. Esto es energía reflejada. O sea, yo tengo enfrente edificios que cuando le pega el Sol me refleja. Esto es lo que se llama radiación reflejada. O sea, lo que siempre cuento de esto para lo que es energía solar, que uno dice, ah, bueno, que están a un lado los paneles solares no hay. Y no, o sea, si hay luz, el panel solar algo va a ver. Si nosotros vemos con nuestro ojo, es porque hay luz. O sea, el Sol no es solo el Sol directo que nosotros tomamos cuando nos tenemos tostado o calentado. Que ya vamos a hablar de esto. O sea, hay mucha radiación que se refleja de otros lugares. También tenemos lo que es la radiación difusa, que en vez de ser algo que pega en la superficie y vuelve, es el scattering que genera las nubes. Eso también lo vemos. A veces cuando el día está, no muy nublado, pero medio nubladito, y vemos hacia arriba, nos duele la vista, no porque estamos mirando al Sol, sino porque estamos mirando una nube muy blanca. Esas nubes blancas que reflejan mucho también. Entonces todo eso es la energía viene del Sol y todo eso lo puede absorber un panel solar. Depende de la tecnología del panel solar y la configuración geométrica lo va a aprovechar más o menos como nosotros. Entonces si cierro la ventana, no voy a tener luz, voy a tener persona en la página. Pero la luz sigue estando. O sea, depende de mí si la puedo usar o no. Pero bueno, todo esto es muy lindo, pero ¿a qué llamamos nosotros técnicamente, como decía Sol? Porque ya dije ahí, la energía del Sol es este espectro que viene de 300 nanómetros hasta 2.700 casi. En realidad es infinito, es continuo, es tan infinito este espectro, pero digamos que lo útil, lo cuantificado es más o menos esta constitución. Esa es la energía que emite el Sol. Pero en la Tierra nosotros llamamos energía solar al uso de esa energía para generar algo para nosotros. No, así, la energía solar es esto que viene hoy, la luz. Nosotros llamamos energía solar a otra. Entonces hay que diferenciar a veces esto, ¿no? O sea, la energía que viene del Sol y lo que técnicamente se llama energía. Hay una energía solar básica que, yo ya la mencioné, que la usamos todo el tiempo y que cuando éramos chiquitos, generalmente, lamento decirlo, yo no era muy ecológico o muy amigable con los animalitos, yo hacía esto que están viendo acá, muchos de ustedes lo han hecho, supongo. Agarrar la lupa y quemar hormigas, si son más buenos, tendrían probados, pero no quemaban hormigas porque pobres animalitos. Pero bueno, eso es energía solar. Es la luz, yo la agarro y con eso caliento algo. Lo que hace la lupa, básicamente, es concentrar. En un punto, un área mayor de luz. Con eso genera más calor. Ese calor también es radiación. Todo sea por la ciencia, dice Agarrar. Dice que sea científico desde chiquito. Con hojitas secas, sí. Con hormigas, pobre, no. No se me dio cuenta. La más buena. No, yo, a ver, el chico del que no tenía los juguetes enteros nunca, jamás, hacía inventos, sacaba motocitos y enganajes de los juguetes y hacía otras cosas. Quemaba, tenía, siempre que era navidad, año nuevo, cumpleaños, quiero un microscopio, quiero un telescopio, quiero un juego de química, quiero todo lo que tenía que ver con la ciencia. Mis pedidos, siempre. Nada de quiero una bicicleta, quiero una pelota, esas cosas no eran. Dormir en avión. Siempre por el mismo tiempo. Pero bueno, por algo se empieza, ¿no? La vocación está ahí. Por suerte, mi viejo siempre me apoyó, ¿No me comienzan? Es así de esta historia. No, no. A ver, ya me hacen quedar muy mal. Ese muchacho tenía un problemita serio. Yo solo hacía ciencia, digamos. Pero bueno, como les decía, la energía solar está en todos lados y si bien nosotros lo que dije es que el espectro solar lo vemos en una longitud de onda, también nuestro cuerpo ve otra longitud de onda del sol que es lo que nosotros sentimos como calor. Cuando es del invierno estamos a la sombra, es noche, nos ponemos al sol, así nos calentamos un poco. Eso es energía solar. Eso es usar la radiación que viene del sol para calentar algo. ¿Para qué? Para calentarnos a nosotros. Nuestra piel tiene receptores o las células de nuestra piel pueden captar esa energía y calentarnos. Como nuestro ojo capta otro tipo de energía que es la que llamamos luz visible para dar. O sea, nosotros también usamos más de lo que vemos de la energía solar tanto como para dar como para calentarnos. Esta es la energía solar que se llama térmica generalmente que se usa directamente eso que nosotros el ser humano de la piel siente como calor para calentarse. Bueno, me había olvidado de este meme, ¿eh? Así. Ese no fui yo de chiquito, ¿eh? Yo no aprendí fuego a mi casa. Jamás. Ojo, ojo, no sean... Hay que siempre cuidadosos. Mis experimentos nunca ocasionan tanto daño. Lo tuve una amiguita muy doce. No. Hay muchas, ¿no? Bueno, entonces, como decía, la energía solar está amiguita. Energía solar que le llama afiliación está amiguita. Bueno, ahí hay uno que ya ha visto el experimento y el estadio. Está bien, mandame una foto tuya y la próxima charla te pongo en el meme. Tal cual. Pongo la foto tuya en el meme. Un meme bien o bien nacional. Bueno, entonces, primera aplicación de la energía solar es la parte térmica, la que usamos nosotros. La humanidad, cuando tenemos frío, salimos al sol, nos calentamos. Ese calor, como lo puedo usar yo, lo podemos usar para otras cosas. Precisamente para calentar convencionalmente agua. ¿No? Ustedes habrán oído hablar de un calefón solar, termo tanque solar, eso es una aplicación de lo que se llama energía solar térmica. También se puede hacer a nivel más industrial o más masivo, que es hacer una planta de generación eléctrica térmica con energía solar térmica. Parece redundante, ¿no? Energía solar es eléctrica con energía solar térmica, no sé qué. Pero bueno, lo que hacemos básicamente es lo mismo que con la lupa, pero a nivel industrial. Calentamos agua a mucha temperatura y lo que tenemos es, como contaba la otra vez en una de las charlas, energía agua caliente que es lo mismo que tenemos en un reactor nuclear. Cuando hacemos una frisión nuclear, calentamos, usamos eso para calentar agua y con esa tucha mueve una turbina y con eso se la va a calentar. Podemos reemplazar este combustible nuclear por luz solar y por energía solar térmica. Esta es la única diferencia. Desde el punto de vista técnico, la energía solar térmica sigue siendo convencional cuando necesita agua caliente y necesita mover un generador técnicamente. que todo este sistema es igual que cualquier otro sistema de generación eléctrica. O sea, hidráulico que mueve una turbina, la caída de agua en una represa, eólico que mueve una turbina, el viento, petróleo, ya sea gas, gasol, combustible, calentamos agua con ese vapor caliente y movemos una turbina. Por eso yo soy vendedor de energía solar fotovoltaica que es la otra energía solar, la otra rama de la energía solar que no tiene nada de eso. La aplicación fotovoltaica o la energía solar fotovoltaica es agarrar esa luz y por un material especial directamente generar la insucia. No necesito agua, no necesito pastes móviles, solo necesito un material especial. La gran diferencia es que yo voy a agarrar no lo que nosotros sentimos como color de la luz, sino que voy a agarrar el efecto de la luz y con eso voy a generar directamente electrones. Electrones como corriente eléctrica. Lo mismo que una pila. Una celda solar a la luz genera corriente como conectar una pila. Esa es la gran diferencia. Vamos a hablar un montón más después de hacer la enfermedad. Bueno, entendí un poco más como un rato. Lo bueno, o una de las cosas más interesantes de la energía solar fotovoltaica, fíjense, le digo, energía solar fotovoltaica para distribuirlo de la energía solar atómica, es eso. Que no necesito turbinas, ni agua, ni calentar nada para que funcione. Y esto es una de sus principales ventajas, porque lo puedo hacer del tamaño que yo quiera. Yo no puedo hacer una central hidroeléctrica que me entre en mi celular. Imagínense tener el celular con un reservorio de agua y una turbina que genere eléctrica. Al celular le puedo poner un panel solar del tamaño del celular. Tampoco, obviamente, una central nuclear yo la puedo hacer del nivel de mi casa. No puedo hacer una central nuclear que alimente mi casa. Un central nuclear es algo muy complejo, pero sí puedo ponerle paneles solares en mi casa. Entonces, la escalabilidad que tiene la energía solar es lo que le da una de sus mayores ventajas. Aparte, eso es lo que también se da. Javier, aprovecho para compartirles, chicos, lo que quiera más detalle y de hecho tienen gráficos y un montón de información sobre energía solar. Está en inglés, pero de paso van practicando porque mucha información que se consigue está en inglés. Es esta página que les paso ahí en el chat, chicos, que se llama pbeducation.org que tiene 11 contratos en total sobre energía solar y va a tener más información de la que va a dar Javier. Es una de las mejores páginas que hay muy científicas con todo muy documentado. O sea, son gente que se dedica a eso y que a esa página es de lo mejor que hay. Nunca encontré nada de error ni va a ir. Tráfico. Van a poder encontrar un montón de cosas. Vimos que la introducción está libre, pero después hay que lo guiarse, pero es gratuito igual, chicos. Y antes es más bien que lo guiarse, no lo guiarse. Se ve que han cambiado algo, pero bueno. Voy a hacer una pregunta a los chicos. ¿Cómo se manejan con el inglés? Nosotros tenemos una especie de mito, no nos pongamos algo en inglés, lo ponemos, pero con cuidado, con miedo. ¿Pueden leer en inglés? Yo por mi parte no tengo problemas. Quiero decir, aún si lo leen con dificultad, hagan ese esfuerzo, porque es cuestión casi de práctica. Por supuesto que leer no es lo mismo que después salir hablando, es el paso previo, si quieren. Y si quieren escribir, porque escribir y hablar también son cosas distintas. Yo puedo escribir, pero puedo hablar en inglés sin desastre. Está todo bien. a nadie, dentro del ámbito de la ciencia, por supuesto, le van a pedir que uno sea Shakespeare al hablar. Uno puede hablar como Tarsad, no importa, no importa. Siempre van, la ciencia está lleno, lleno, pero lleno, de tipos que hablan con mucha dificultad, porque son chinos, siempre hay un chino que habla peor que uno, entonces eso es una gran alivio. Los chinos y los japoneses son de los peores. Los japoneses son los peores. No les entiendo nunca. Y no sé si no meter a los italianos o a los españoles en la misma bolsa. Entonces, está lleno de genios que hablan a la mierda el inglés. La gente los escucha igual. Yo de hecho una vez estuve en una charla que había un ruso que era tartamudo. O sea, y me acuerdo que... Bueno, yo tenía una profesora en la facultad cuando cursé físico-química 2 que era mecánica cuántica, termodinámica, estadística y fotoquímica aplicada a las tres cosas en una materia y la mujer era gargosa. Yo la tenía que... Yo tenía la mitad pobre de la señora, pero la... Era excelente y de hecho ahora muchos... Yo soy más repetición. Muchos de los docentes con los que me cruzo en un SAM que son de la UBA la conocen. Era excelente lo suyo, pero me costaba un horror ese, ¿entiendes? Yo soy muy malo con el inglés, pero me entiendo escuchando la charla y lo bueno que tienen las charlas científicas es que el 90%, el 91% de los datos hay una diapositiva atrás, como en este caso, ¿no? Entonces uno te ayuda mucho cuando te va leyendo y escuchando lo que dice el orador que por ahí no le entiende mucho su inglés japonésado, pero uno lo puede seguir, eso está bueno. Y yo soy... Yo leo cualquier paper en inglés y si hay un libro convencional, una novela, me cuesta mucho más. Pero porque tiene vocabulario específico, siempre que uno después lee tiene un vocabulario específico del área que uno trabaja, mientras que un libro de literatura en general no es lo mismo para leer. Y que practiquen mucho de todo. Y después, como le decían, hay que hablar, lamentablemente los congresos y esas cosas que es lo que a mí me más... Algunos congresos nuevos, la otra vez en el último que fuimos que fue el de satélites pequeños, ¿te acordás, Javier? Estaban diciendo como que algunos congresos, sobre todo los latinoamericanos, como que medio que decían, bueno, listo, acá venís a Latinoamérica, nosotros lo damos en castellano, después tenían como un traductor y todo para darle a los charlistas, pero como que se ponían diciendo escuchame, si vos venís acá y bueno, porque tenés que entendernos las dos. Un poco más de patriotismo. Pero eso, lo único que hace es, está bien, te aísla del mundo. Yo incluso, yo incluso vi a un indio, alguien de la India, escuchar una charla en portugués, una palabra y entenderla, entender la charla porque veía la transparencia y entendía y hacía preguntas, no sé, yo no lo podía creer. Pero, nada, la ciencia tiene el idioma universal que es la matemática y el modelo, eso es lo que se entiende a donde uno no entiende el idioma. Nada, es un consejo en general, si pueden, lean en inglés cuando se presenta la oportunidad y si no entienden, usen el Google Translator y se, pero acostúmbrense porque es la, es nada, el lenguaje de la ciencia es ese. Sí, un poco la, digo, la universidad en los últimos años ya es como que está todo en inglés prácticamente lo que tenés que leer al comienzo, por ahí encontrás más el castellano, pero después ya todo, todo va a estar en inglés, chicos, las cosas. Sí, y un problema que tiene, en cuanto a la UBA de la pantalla es que no te exigen inglés, tenés un curso obligatorio de inglés. Nosotros teníamos un examen que dar nada más o yo no, un examen de la UBA y nunca te dijeron que había o no, o sea, perdiste porque te necesitabas como dice que están por los libros, pero no te ayudan. Yo tenía materias que te daban los TP todos en inglés, entonces, si no los podías traducir, después ibas al laboratorio y no sabías qué hacer, así que algo tenías que leer. A lo largo, a lo largo. Bueno, perdón, 20 minutos. Buenísimo, para eso estamos, que no sea una monotonía. Bueno, continúo, yo de energía solar térmica voy a hablar nada, esto es lo último, creo, es casi lo último, hay un padre de la policía mucho más adelante, más histórica, digamos, pero bueno, la energía solar térmica es esto, es usar el calor de todas las formas que nosotros podemos usar el calor para lo de la cocina, acá lo que vemos esto, este espejo para óleo que vemos acá abajo es lo mismo que la lupa, ¿no? El efecto es lo mismo que una lupa, nada más que la lupa. La lupa es lo que está por transmisión, concentra luz por transmisión y por lente y esto concentra luz por reflexión. O sea, pero la forma es la misma, entonces todo lo que esté acá de luz se va a concentrar acá en el medio y acá lo que está este muchacho es cocinando en una sancel directamente, ¿no? Si nosotros, imagínense, con la lupa podíamos quemar una hormiga o no, una hojita de un hueco de pancia o no me acuerdo, imagínense que yo esto lo pongo arriba de un pati, una lupa más grande, fíjense que esta lupa tiene más de un metro y lo ponemos, o sea, puede poder cocinar un pati, ¿no? esta es la idea. Pero eso es lo que se llama habitualmente cocina solar. Después también está lo que se llama el horno solar, que es un ambiente cerrado donde le pega el sol ese calor solar y hace también el uso del efecto invalmadero. O sea, ustedes siempre en verano se van metidos dentro de un auto, que es un horno el auto, básicamente, cuando queda el sol, ¿no? Es esto. Si uno prepara técnicamente un recipiente con ciertas propiedades puede cocinar también, puede llegar a temperaturas muy altas. Es más, para que esto se me ha venido de otra persona, yo hace unos años le preste a mi papá un octidipo que se iba de viaje al Nocte, y él, o sea, no tenía mi F3 nada, me le preste un octidipo grabado y se lo, en Salta, dejaron el auto al sol y me rompían todos los cidips, se le doblaron todos los cidips. ¿Por qué? Obviamente, el auto al sol, en Salta, hay un sol mucho más fuerte que acá, yo hablo fuerte no es el cambio lógico, digamos, más intento y me destruyó todos los cidips. Imagínense, o sea, uno puede cocinar también como en un horno con la energía solar. Lo que vemos acá es algo mucho más mundano, más desplazado, digamos. Existen un montón, si ustedes buscan en internet, incluso en Argentina y en el mundo, hay un montón de calentadores solares para piscinas, para piletas. ¿No? Fíjense, esto lo que hace es lo mismo que un calefón solar, estos cuadrados negros tienen todo un sistema de circulación de agua de pequeños filamentos donde pasa agua fría y con el calor del sol se va calentando. Fíjense que esto es oscuro a propósito, todos sabemos que si tenemos agua oscura absorbe más el calor, esto tiene que ver con la inensibilidad de los materiales y si es que algo blanco refleja más la luz. Esto es negro porque no queremos que refleje la luz, queremos que la absorba y use ese calor que viene en ella para calentar agua. Si se fijan el calefón solar convencional, también los tubos son oscuros, los tubos son negros a propósito. Este calefón es el modelo más usado del día. Acá en Argentina se usa bastante, en el norte se usa un montón. Acá en la ciudad de Buenos Aires hay varios. Acá cerca de mi casa en San Martín hay una empresa que hace cosas con madera y un montón de calefones solares porque hacían tratamientos térmicos y está usando parte de esto del agua caliente que necesitaba con calefones en el calefón de solar. Y se venden ya en los supermercados a nivel comercial son cosas muy no estamos hablando de una tecnología espacial estamos hablando de algo que uno va y lo pone el techo de la casa lo compra el marito y lo pone ahí. Lo venden en Ishi y en Sobimax para decirle bien. Y lo que vemos acá arriba como les decía esto que vemos acá son todos pequeños espejos estos puntitos negros estos cuadraditos negros no son paneles solares sino que son espejos convencionales pero son cientos de miles de espejos que se van moviendo todos al mismo tiempo y el efecto de estos de esa superposición de cientos de espejos o miles de espejos es el mismo que el de la cocina solar que vemos acá abajo. Nada más que esto tiene un metro de diámetro un poquito más y esto tiene varios cientos de metros de diámetro. Lo que hace es que cada espejo refleja parte de la luz que le llega acá a la torre central acá hay un depósito de agua entonces todo esto luz solar reflejada acá hace que el agua llega muy alta es como una mega cocina solar es lo mismo que estamos viendo acá pero a nivel campo de fútbol o sea más grande en un campo de fútbol y lo que vemos acá abajo es una central de generación eléctrica convencional caliento el agua vengo muevo una turbina y eso genera una turbina acá en la Argentina no hay ninguna planta de generación eléctrica tránsica en España hay varias en el norte de África también la desventaja que tiene la energía de este tipo es que usa esto que yo les hablé se acuerdan de las razones de la policía de radiación directa radiación difusa radiación refleja ¿no? la energía solar térmica solo funciona con radiación directa o sea la luz va a reflejar bien hacia el centro si yo uso directamente lo que viene del sol yo puedo guiar con un espejo la luz a un punto de lo que viene del sol pero no la luz que viene de las paredes reflejadas que tengo en la nube no va a reflejar donde yo necesito solo usa la porción de energía solar que viene directamente del sol o sea si hay nubes no la puedo usar entonces este tipo de energía solar térmica es útil en esos lugares tipo el norte de Argentina algunos lugares en España que son muy secos y tienen pocas nubes necesita o sea un cielo muy limpio para funcionar estas son las desventajas que tienen por lo demás es súper limpia o sea son espejos y una planta convencional de energía desde el punto de vista fotovoltaica que acá yo soy mucho más vencedor porque obviamente hago esto es infinita la aplicación de energía solar todo lo que tenga una batería yo lo puedo hacer reemplazar esa batería por paneles solares todo lo que use electricidad de alguna forma lo puedo reemplazar por paneles solares fíjense acá tenemos como les decía antes techo escaso esto es en Alemania es un complejo de viviendas y arriba del techo todas las viviendas tienen paneles solares pero también puedo hacer una gran central de potencia de energía solar fotovoltaica que son estos sí no son espejos estos son paneles solares fotovoltaicos son cientos o miles de cientos de paneles solares en el medio del campo y eso genera un montón de energía electricidad estos son dos modelos de lo que se llama energía solar conectada a la red porque estos paneles están conectados directamente a la red electricidad y esta central gigante de acá abajo está conectada a la red también nacional de energía electricidad en cambio después todo lo que use batería yo le puedo adoptar un panel solares como vemos acá autos barcos y aviones todo lo que use un motor eléctrico yo le puedo o un motor mecánico yo lo puedo reemplazar con un motor eléctrico entonces el barco en vez de usar gasolina va a usar energía eléctrica para mover el motor y su turbina y se va a desplazar el auto hoy en día sabemos todos los autos eléctricos que hay esto es una competencia de los autos eléctricos más rápido esto es un auto de carreras eléctricas no es un Tesla de los más que no quiere ganar una competencia y aviones esto es lo más nuevo que el avión es todavía es como el último el último bastión de la energía solar porque obviamente un avión un avión de pasajeros todavía no puede usar energía solar pero si los barcos y los autos ya están usando energía solar más de forma no puede usar pero esto no nos podemos quedar solo en esto una grabación hace dos meses esto lo leí hace dos meses se inauguró este parque en Jujuy es el parque solar más grande de Latinoamérica tiene 300 megawatts de potencia si bien no es la mayor cantidad de energía solar que tiene una provincia o un país en Atacama hay más instalado pero es en una zona central son 300 megawatts de energía solar son del orden de un millón de paneles solares imagínense un millón de estas platitas solares tienen como 800 hectáreas de tamaño este panel solar yo iba a poner la fotito del Google de Map pero todavía no está actualizada solo se ve la demarcación del terreno pero si lo buscan está en Google de Map se ve el parque solar y ven y ven que ahí está lleno de camiones todo porque se ve que la foto es de cuando recién se estaba poniendo haciendo el sitio después de eso se va a rever del espacio porque son 800 hectáreas de paneles solares es redistinguible del espacio ¿no fue una pregunta? no, fue el Instagram del sábado que se ve que republicó yo te voy subiendo cosas en Instagram y como dije todo lo que tenga una batería o use algo eléctrico puedo hacerlo solar así que imagínense todas las aplicaciones que hay de mapía solar luz luz en la calle bollas en el mar esto es una antena en las montañas o sea una antena de celular o de tradición de datos en el general este lo vimos todos este hace se usa cedécadas el SOS en las rutas o sea el pedido de auxilio en las rutas en las autopistas usa paneles solares riego en el medio del campo esto ya es muy top ¿no? es una capa con paneles solares flexibles para ir al día de campo y tener Netflix por ejemplo no sé quién haría eso pero por mal vez bueno y lo más quizás que nos llega a nosotros de forma directa son los cargadores de celular eléctrico solar si buscan el marcado libre hay un montón de modelos el más convencional y barato es este que es el lamentablemente a mí este no me gusta este que está mal y yo porque tiene una batería dosada y en realidad lo que uno hace es un un pase y van no termina es un panel solar el panel solar es una ayuda a cargar la batería pero si son muy poco eficientes son muy malos yo no recomiendo este cargador solar pero si este este vemos acá arriba es solo panel solar no tiene batería entonces este carga el celular cuando hay solo no lo carga esto es una batería básicamente así que hay un problema con el tema de las baterías en mercado libre hay como de los dos tipos con batería sin batería los de batería son más económicos y porque tienen menos panel solar es más la batería convencional pues hay un tema con las baterías no estamos metiéndole batería y usando batería de almanzada pero el día de mañana eso es un ejercicio ¿no? yo soy el medio anti batería sobre todo la energía solar que no son tan necesarias el celular obviamente necesita más batería pero esto de poner batería batería de todos lados porque el beneficio está en todos lados y es económico que es bueno va a generar como nos pasó siempre o sea no aprendemos nuestros errores porque siempre hacemos eso usamos algo masivamente y después nos damos cuenta que eso genera residuos o sea una basura la famosa basura electrónica o sea que nos estamos dando cuenta ahora ustedes no sé si saben la historia que hace ya como 10 años la Unión Europea prohibió que cada empresa de celulares tenga su conector de celulares de batería diferente ¿te acuerdan? antes de los celulares que la ficha de carga de celulares eran todas diferentes según la empresa eso se juntaba en la Unión Europea y dijo no muchachas eso hace que cada celular nueva tenga un cargador de batería de celular nuevo que cuando el celular a los 2 años que se deja de usar ese cargador no sirve más y fue una política de estar diciendo no claro te obligo a que todos usen el mismo ensuco incluso se dejaron de vender celulares con cargador está ahí si uno va a Europa puede elegir el celular que venga con cargador o que venga sin cargador obviamente sale más económico y eso es una política para reducir la basura electrónica con las baterías va a pasar lo mismo en algún momento se van a dar cuenta que le están metiendo baterías a cosas que son innecesarias y después son muy descartables los chinos son escosos en hacer cosas semidescartables con baterías perdón que meta la púa los cargadores de celulares viejos son buenísimas fuentes de alimentación para reemplazar pilas por ejemplo en casa yo tenía un batidor de leche que se yo que iba a pila una ridiculele puse un cargador de celular viejo que dejó de estar usado el escaléctric de los nenes también le puso un cargador de celular viejo o sea no lo hice pero el control remoto de la tele que lleva pila que es una ridiculez porque uno no se nos lleva al camping el control remoto de la tele bien podrían enchufarle un cargador de celular etcétera el uso hogareño de las pilas que es un absurdo total porque la pila en el camping bueno discutamos pero adentro de la casa una pila es ridícula podría reemplazarse usando lo pueden hacer ustedes mismos agarren celulares cargadores de celulares que no usan más viejos le pelan los cables se los sueldan se los atan al control remoto de la tele y no usan pilas que son altamente contaminantes y si es más o sea hoy en día es todo inalámbrico yo el otro día me compré esto es también una nota de color porque el tema de la pandemia no estoy llenando nadie fue a la peluquería durante mucho tiempo y yo tenía yo tampoco hace mucho que no veo la peluquería Javier bueno yo todavía no llegué a este nivel pero necesito recortarme un poco y yo con la pandemia no veo la peluquería el que tenía yo era un viejo más bien que ya no andaba porque la batería se me murió no estaba buscando comprando uno nuevo y no hay ningún costado de pelo moderno que no use batería y puedas usarlo en su paro son todos inalámbrico es increíble posta busquen la marca que busquen nueva y tienen que ir a uno muy viejo esos modelos toscos tipo pero yo no necesito un costado de pelo en el ámbrico yo quiero enchuparlo y que ande no tener que cargarlo 8 horas para después usarlo 10 minutos y lamentablemente estamos en esta política mala de hacer cosas como dijo Andrés recién inalámbricas innecesarias yo para costarme el pelo necesito un costado de inalámbrico puedo tenerlo enchufado en el baño y cortarme el pelo y en cambio les meten una batería que también ahí hay una política industrial no de tarde o temprano lo vas a tener que cambiar porque va a durar mucho menos eso que si no la batería sigue siendo el problema de la humanidad es cómo almacenar energía limpia infinita y todo eso la batería todavía sigue siendo el cuello de botella de un montón de cosas electrónicas ustedes el celular lo tienen que hablar todo el día o sea los celulares podrían estar infinitamente más potentes o sea se les podría poner más utilidades pero eso haría que necesite una batería mucho más grande así que por eso hay una lucha entre el poder de la batería el peso del celular el tamaño del celular y lo que pueda ser el celular sigue siendo el límite de la batería vamos a avanzar un poquito más otra otra esta es una lista de de algunas otras utilizaciones de la energía solar lo pongo particularmente porque también la energía solar tiene el beneficio que es muy inclusiva es muy fácil llegar con darle energía eléctrica a través de la energía solar a lugares donde no tienen esa posibilidad ustedes imagínense para nosotros es muy muy estándar tener un enchufe y pasa la línea del sur por la puerta de mi casa y yo me conecto a ellos y ya está pero hay muchos lugares de la Argentina todavía que están sin conexión eléctrica sin ningún tipo de conexión eléctrica en esos lugares uno puede ir con un sistema de paneles solares que se instala en el día es muy modular y darle por ejemplo a una escuela rural en el medio de la montaña de la quebrada quizás acceso a la energía eléctrica es algo que hoy en día la humanidad es un derecho fundamental una cosa que para lo que se llama bienestado de vida todos deberíamos tener y todavía hay un montón de gente que no lo sabe en base a eso hay un programa nacional que se llama el programa plasma que nosotros colaboramos en el departamento de energía solar que es esto nos lleva energías a lugares donde no tienen energía lentida la principal forma que tienen es energía por paneles solar bueno algunos números duros para vender energía solar vamos a decir que es muy buena energía solar y acá ya nos vamos a una situación más local nada del planeta de la mitad del consumo energético de la humanidad nada de eso vamos a la Argentina acá tenemos tres sitios fíjense usuaria muy al sur que uno no diría que tiene buena energía solar pero la hay San Miguel es acá en Buenos Aires o sea San Miguel acá con Urbano y la provincia de San Juan que obviamente todos intuitivamente sabemos que más al norte hay más sol y que estudiéramos también aunque no hayamos viajado también en el colegio entonces tomando un sitio más o menos en el medio o sea el promedio de la Argentina que está en el sur de Buenos Aires desde el sitio obviamente vamos al norte es mejor vamos al sur es peor vamos a hacer una pequeña cuenta fíjense acá está radiación promedio de lo que digo al otro lado no importa que usted este numerito no le diga nada porque si no está en el tema no le va a decir si es mucho o poco 4 kilowatts por metro cuadrado al día fíjense que en el sur es un poquito menos de 3 en el medio de la provincia es más o menos 4 y al norte es casi 6 ese número de kilowatt metro cuadrado al día lo vamos a ver lo podemos comparar con lo que consumimos nosotros en nuestra casa ahora lo vamos a ver olvídense el número específico y consideremos que yo quiero hacer energía solar y bueno estoy a provincia de Buenos Aires tengo esta cantidad de energía pero un problema que tenemos es que no toda esa energía yo la voy a poder compartir en la electricidad ahí hay leyes fundamentales de la física de la hermodinámica que me dicen que no puedo compartir toda la energía en otra forma desde el vamos ya la naturaleza no nos deja hacer esto y aparte después están todos los problemas técnicos por más que la naturaleza me dejaría como si no sea el 90% de la energía después hay cosas técnicas o tecnológicas que nos nos impiden compartir todo esa energía solar y la energía eléctrica que yo utilizo un número muy convencional hoy en día es que podemos dar más o menos del 15% de lo que nos llega de luz en energía eléctrica hoy en día es bastante más alto hay paneles casi del 19 de comerciales a nivel laboratorio está mucho más alto pero bueno pongámosle un 15% y obviamente yo este factor de ocupación es que no voy a tener paneles uno al lado del otro porque no puedo caminar entre ellas no los puedo mantener no los puedo conectar son números a grandes modos de que si yo tengo ponganle 10 metros cuadrados solo voy a poner paneles en 5 metros cuadrados para poder mantenerlos y que no se hagan sombra uno al otro si yo veo con estas condiciones de generación eléctrica que son bastante pobres digamos o antiguas digamos con lo que generó lo que consumió la energía eléctrica la Argentina en el año 2018 tiene que ser un número gigante 137 por 10 a las 9 kilowatts ustedes agarren ahora que están en su casa busquen ahora si tienen una factura de luz y fíjense cuántos kilowatts hora consumen mensual o bilateralmente ese es el número que ustedes consumen de energía el kilowatt hora es lo que ustedes consumen en su casa de energía obviamente si sumamos todas las casas y todos los humanos toda la población de Argentina es un número gigantesco pero sin embargo este número gigantesco se cubre con 1100 kilómetros cuadrados de paneles uno puede decir eso es una enormidad 1000 kilómetros cuadrados suena a un número gigantesco como es un número grande pero no es tan grande si lo comparamos por ejemplo con esta fileta el espejo de agua artificial que generó esa fileta tiene 1600 kilómetros cuadrados de su casa el agua artificial para generar energía tuvo que tapar 1600 kilómetros de selva con agua para generar el 69% de esta energía que consumiría la Argentina en un año entonces ¿qué onda? a mí me dicen que la energía solar no sirve que es poco intensa que es impracticable porque necesitaría mucha y en realidad una de las principales fuentes de energía que tenemos ahora que es la hidroeléctrica una de las plantas más grandes de generación eléctrica de la Argentina es la fiesta usa mucho más y genera mucho menos energía entonces no me digas que no es posible para que se den una idea ahí porque uno no igual lo pueden yo esto lo hice yo estoy muy en su momento lo publié hoy con Google Maps está buenísimo porque vamos a ver todo desde el espacio y vamos a ver las cosas busquen la represa de esa fiesta y busquen el lago la foto de Google Maps del lago que no es natural ese lago ese lago es una contaminación si uno lo ve formalmente es un cambio al ambiente que dice el ser humano hubo que reubicar un montón de gente hubo que reubicar especies especies que probieron su hábitat muchas veces yo no estoy diciendo que estoy en contra de la energía hidroeléctrica porque es muy limpia pero si tiene un gran impacto ambiental la energía hidroeléctrica sobre todo la de planicie la de montaña es menos el impacto que tiene porque ya la misma caída del río de montaña le da la energía pero cuando yo necesito generar un embalse ahí hay un gran impacto ambiental y bueno sin más reámbulos para que se den una idea de este tamaño fíjense acá hay dos provincias más o menos estas que decimos del medio de la de la Argentina y fíjense si yo voy al medio de la provincia de Buenos Aires y agarro un tamaño de este cuadradito que ven acá son estos 1100 kilómetros si uno lo compara con la provincia de Buenos Aires es un área gigante es como más grande que la capital bastante más grande la capital es como medio con urbano pero este área le da energía a todo el país o sea no necesito otra cosa formalmente de los papeles para darle energía al país o sea no es tanto si uno lo piensa y si uno lo compara con esa actividad alguien me dice cuál sería el problema de este yo podría hacer esto desde el punto de vista de mí hoy en día yo bueno apago todo todo lo que genera energía en Argentina y me pongo una mega central de energía solar en el medio de la provincia de Buenos Aires qué pasa cuál es el problema muy bien estamos complicados ya están atentos los chicos bien bien o sea obviamente todo muy lindo pero la energía sí hay algo que no podemos evitar con la energía solar es que es esta vida está de día y de noche no entonces una de las cosas que yo también trato de divulgar es yo soy muy pro energía solar pero no es la única energía de la que podemos defender la humanidad no aprendió lamentablemente pero lo sufrió por las malas la dependencia del petróleo o sea en una época de la humanidad pongámosle en la década del 70 dependía casi el 90% de su energía de fuentes fósiles usaba mucho el carbón mucho el petróleo no fue hasta la década del 70 con la primera crisis del petróleo que el costo del petróleo se fue a las nubes y dijeron ah che podríamos intentar usar otro tipo de generación eléctrica y no depender solo de una fuente que es la la térmica fósil y ahí proliferó bastante se diversificó un poco la matriz pero no demasiado recién ahora estamos en lo que se llama diversificando la matriz y por eso es bueno tener un mix de todo nuclear hidroeléctrico eólico todas se complementan la nuclear es una muy buena fuente de energía de base genera las 24 horas y es muy controlada y contamina es la que menos contamina de todo por más que haya gente que dice que es muy peligrosa es la que menos impacto ambiental tiene y menos calentamiento global tiene la energía eólica y solar se complementan mucho el viento es intermitente pero no tiene el ciclo día y la noche que tiene el sol entonces ahí hay una complementaridad de bueno a la noche la eólica sigue funcionando después tenemos la hidráulica que es muy manejable o sea yo puedo aprender puedo aprender y apagar mi central hidráulica cuando lo quiero en un segundo o sea se hace eso cierro la compota no cae más agua no genera más energía tenemos que volver no volver sino pensar una matriz energética lo más diversa posible para no tener problemas y no defender un recurso obviamente el sol no se va a pagar el sol no se va a pagar en 5.000 millones de años o sea un número que no nos podemos imaginar como humanidad posiblemente la humanidad no exista en 5.000 millones de años así que el sol es infinito como fuente de energía pero no podemos depender de una sola fuente de energía ni una sola tecnología no podíamos solo depender de paneles de energía porque en algún momento también se van a acabar los materiales que se estarían toda la humanidad se va a ubicar solo a energía solar y que tendríamos que tener 12 horas prendidas y 12 horas paradas si solo usamos energía o tener infinita cantidad de baterías que todo el mundo lo está estudiando la intermitencia de las energías renovables estas ¿cómo almacenamos esa energía? hay baterías o sea la energía hidráulica es una forma de almacenar energía solar imagínense yo lo entendía yo tengo esta planta imagínense toda la Argentina concentrada acá ¿qué hago? bueno bombeo agua a una represa supónganse está lejos no va a ser muy útil esto pero supónganse que yo genero energía acá y lleno la represa de esa actividad con agua generada con energía que genero durante el día a la noche uso esa actividad eso es un tipo de acumulación de energía solar en reservorios de agua después hay como dije baterías hay un montón de lo que se llaman super capacitores y hay que bulear después hay una que es con ruedas dinerciales o sea yo pongo a mover algo o sea lo pongo a girar y de noche ese movimiento lo convierto en electricidad de nuevo ¿se entiende? hay una gran beta de investigación que va para esto o sea la energía solar es super convencional pero tiene sus problemas y estamos investigando o la humanidad está investigando en ese sentido bueno esto va a todo lo que dije la energía solar por sí sola no nos va a solucionar todos los problemas tenemos que abrir nuestra mente a usar todo lo posible no cerramos ninguna oportunidad sé que a nivel mundial y en Argentina hubo problemas con la energía nuclear y no sé si viene acá de Neuquén pero o sea Neuquén ahora tiene una ley provincial que prohíbe poner plantas solares en Neuquén plantas nubeas porque hubo una campaña hace unos años que el Estado natural hizo poner una planta nubeada y salió una ley nacional con desconocimiento básicamente no podemos no usar la energía nubeas sino tres puentes y lamentablemente nos cerramos a discursos muy extremistas ¿no? hay solo la energía solar o solo yo por ejemplo si me preguntan esto es un momento estoy muy en contra de la por ejemplo el bio 10 o lo que es lo que se llama ahí no me sale el nombre generación con quema de materia ¿cómo se llama? masa ay no me sale el nombre eso no puede ya me va a salir biomasa ahí está ahí matía muy bien no me salía el nombre se me va a ir muy en contra del uso de este discursito de la biomasa como fuente renovable la biomasa para mí no es renovable porque algo que tarda en generarse más que la vida que una vida promedio humana no es algo renovable quemar bosque para generar energía porque ah bueno poder renovar el bosque crees que la biomasa está ahí no me va a ir hay alguna biomasa útil como son los restos industriales la que hay en azúcar perfecto pero en el mundo se usan bosques para generar energía o sea se tiene quemando madera convencional yo estoy muy en contra de seguir el biocombustible ni hablemos porque el biocombustible mientras haya hambre en el mundo usar algo que puede ser alimento para hacer gasolina me parece una terrible política humana que te fomente el biocombustible pero bueno no me voy a meter en eso son convicciones para salir bueno ahora vamos a una parte hiper más técnica ¿cuánto vamos? yo no estoy viendo la base hablando vamos a hacer un poquito un poco de historia como dije la convención la convocción fotovoltaica es uno de los únicos dos métodos que existen para generar electricidad sin un generador mecánico hoy en día que yo conozco y que se pueden usar a nivel industrial o potencial el panel solar existe desde la década del 70 desde la década del 50 por lo tanto para generar electricidad y la otra fuente que hoy en día que está avanzando mucho son las pilas de combustible las pilas de combustible no usan un generador de combustible usan la química son como baterías pero continuas a donde uno le sigue por el combustible o sea se la mezcla de una batería con un libre yo no sé nada de pila de combustible sino que voy a hablar pero es otra forma de generar electricidad de forma compacta sin un generador sin tener que poner por el viento una turbina bueno yo voy a hablar igual de la generación fotovoltaica de la pila de combustible y fíjense este número ¿no? 1839 en 1839 se descubrió el efecto fotovoltaico que es el que usan porque se llama generación fotovoltaica este efecto fotovoltaico para los que están más a nivel facultado están más en tema no es el efecto fotoeléctrico muchas veces se confunde y se dice que una celda sola usa el efecto fotoeléctrico para tener energía no es el mismo efecto son primos hermanos como digo yo son similares en algunas características pero no son el mismo efecto el efecto fotoeléctrico este por el que Einstein ganó el Nobel no es el mismo que se usa en una celda ahora igual lo lo explico un poquito pero bueno fíjense tiene casi 200 años y fíjense que le llevó casi 100 años a la humanidad de 1839 a 1941 usarlo realmente para generar energía más allá este es un efecto físico que descubrieron Becker ahí lo vio lo observó lo pidió en el laboratorio 100 años después recién se usó para generar energía con la con el objetivo de generar energía o sea lo que se llama la primera celda solar convencional o sea la primera celda solar es de 1941 con un 1% eficiente o sea de toda la luz que le llegaba el tuerto lo usaban un 1% para compartir la energía este 15 que yo mostré antes también imagínense hace 80 80 años era un 1,5 y si se ve ahí empieza una carrera violenta o sea alguna hubo gente que vio la potencialidad de la energía solar y fíjense en 1958 o sea nada 15 años después más o menos ya saltamos al 10% o sea un 1000% de mejora en la eficiencia de la celda solar ¿a qué se debió esto? básicamente a la carrera espacial el primer impulso violento que tuvo la energía solar fue por la carrera espacial de Estados Unidos contra Rusia fíjense que el primer satélite yanqui o sea norteamericano que fue el vano a 1 ya tenía paneles solar el Sputnik no tenía paneles solar el Sputnik soviético que fue el primer satélite artificial no usaba paneles solar los norteamericanos que explodieron esa batalla les ganaron lanzando un satélite que tenía cenas a la vez y vivía más el Sputnik tenía poca vida útil porque tenía una batería entonces una vez puesta en óvita transmitía un poco la información después se le acababa la dirección el Vanguard duró mucho más y los Vanguard fueron los que descubrieron los cinturones de radiación de la atmósfera porque podían medir durante mucho tiempo entonces le hicieron medir fíjense que acá decimos hasta la década del 70 fueron solo esos usos básicamente los espaciales y algunos limitades pero pocos básicamente los espaciales que hicieron crecer mucho la tecnología fotovolta pero ahí la humanidad seguía usando petróleo o sea la energía usaba básicamente el 90% de la petróleo carbón solo pero en la década del 70 como les dije recién fue la crisis del petróleo y ahí la humanidad dijo che, para podemos usar esto que se usa los artéricos para tener energía acá y ahí fue como lo que yo llamo la primera edad de oro la edad de oro de la energía fotovoltaica porque es a donde nacieron la mayoría de los grupos de investigación y el impulso más grande que sufrió la energía solar fotovoltaica fue en la década del 60 a nota de color nuestro departamento de energía solar se fundó en la década del 60 obviamente no nos quedamos afuera del mundo y hubo gente en la Comisión de Energía Atómica que pedía esto que si bien digamos Comisión de Energía Atómica a nivel mundial había un discurso de bueno veamos fuentes nuevas fuentes de energía no es nueva sino de exactitud pero la aplicación masiva y ahí se fundó el departamento de energía solar en la década del 60 lamentablemente como el mundo es capitalista eso fue una edad de oro duró unos años pero después el petróleo volvió a precios racionales digamos lo bajó y se dejó de lado no aprendimos el error y dijimos ah bueno el petróleo es barato seguimos usando petróleo recién fue en la década del 90 donde lo que empezó a empezar fue el cambio climático y la gran contaminación que generaba el petróleo entonces ahí volvió un impulso y fue más o menos en el año 2000 lo que yo llamo la segunda de oro de la energía solar donde finalmente hubo muchos gobiernos y hubo una política internacional que es fomento del uso de la energía solar o de las renovables en el año 2000 si bien el petróleo no es que lo hacemos porque el petróleo está mascado sino por una necesidad de mantener el clima mundial digamos que no nos moramos todos y para hacer una idea fíjense históricamente hoy en día tenemos tecnologías que aprovechan casi el 40% de lo que llega del sol en el general energía eléctrica sin embargo estas no son las tecnologías que usamos en la tierra que normalmente no nos usamos en el espacio pero para que se den una idea ninguna planta convencerá la energía hidroeléctrica la energía hidroeléctrica la energía hidroeléctrica ni hablar de la el petróleo tiene eficiencias de este oro o sea si yo quemo petróleo la hidroeléctrica cuando tiene energía eléctrica tengo menos eficiencia las plantas más eficientes de toda la conversión eléctrica que son lo que se llama ciclo combinado no sé si alguno sabe son plantas de gas pero que tienen dos etapas o sea le sacan energía al gas calientan agua hay una turmina que genera electricidad y después ese agua enfriada un poco se reutiliza para hacer otra etapa de generación eléctrica llegan al 70% de conversión y son los más modernos que hay en generación eléctrica o sea no estamos mal tampoco en eso porque también ese es uno de los hitos que hay es muy poco eficiente muy poco eficiente porque en la energía se usa mucho este número para vender paneles y los paneles se venden diciendo este panel tiene 19% de eficiencia pero es un tema de marketing de competir con el 17% pero no es que a ver alguien sabe cuál es la eficiencia de la planta de generación eléctrica que está en Costaneda nadie lo sabe yo no lo sé porque no te dicen esos números porque no venden esos números al contrario ahí hay un tema de marketing que no se te gusta en contra a veces ese número para desfenestrar o ir en contra cuando en realidad es el tipo no son eficiencias bajas bueno acá para que tengan una idea este es el mundo actual de la tecnología solar fotovoltaica cada color y cada simbolito es una tecnología diferente fíjense donde empieza década del 70 empieza este gráfico y el eje gráfico digamos es la eficiencia de la tecnología fíjense acá arriba es lo más eficiente Javier porque no se ve demasiado esta tabla está online para ah no me está cortando abajo acá está la tabla completa pero no veo el link no importa yo lo busco la presentación y se lo pongo al chat para que alguno lo interesa pero fíjense no hay como no sé 30 puntitos o simbolitos son todas tecnologías lo que ven en azul acá en el medio esta es la convencional fíjense que acá este es el silicio que usamos hoy en día a nivel terrestre y estas de acá arriba son las que usamos a nivel espacial estas violetitas y después tenemos algo que es muy nuevo fíjense en qué año año 2000 yo dije más o menos por ahí empieza lo que yo llamo una inversión mía la segunda edad de oro fíjense que aparecen un montón de tecnologías nuevas que son estas de acá abajo que vienen con gran pendiente o sea vienen con mucha inversión para tratar de llegar a eficiencias comerciales digamos estas son las perojitas por ahí escucharon algo en el departamento tenemos después las rodas son una tecnología vieja pero que no logró impactar enmarcados que son las celdas TIC porque básicamente usan materiales muy poco abundantes en las complejas terrestres y son celdas fáciles de hacer pero de difícil recurso el material para hacerlo está y tiene un montón un montón de problemas así que lo que se usa hoy comercialmente son las las azules y las violetas son las que están más difundidas a nivel comercial las otras son más experimentales si bien hay algo de comercial en las dos que son las CIC que no llegó a impactar al silicio no le gana nadie la computadora que me están viendo ahora el celular que están usando ahora tiene silicio adentro la industria electrónica es de silicio entonces todo lo que sea con silicio está súper maduro es una tecnología súper madura entonces la energía solar fotovoltaica se aprovechó mucho de la industria electrónica y como que digamos que usufructó la invasión que se hizo en la industria electrónica le vino muy bien a la industria fotovoltaica porque están los mismos materiales y todo lo que entonces por eso logró bajar mucho los costos y logró imponerse el silicio en la celda convencional de silicio para los que estudian en la charla nosotros usábamos una que estaba por acá abajo era muy vieja de la década del 90 algo que tenía del orden de 30% de eficiencia no 27 hoy en día los satélites ya tienen cosas mucho más nuevas el satélite que se lanzó la otra vez el Saucon 1B hace un mes y pico dos casi está por acá es tecnología de hace 10 años imagínense pero es algo que tiene la industria espacial por un tema de fiabilidad se queda con lo viejo que sabemos que anda y no está tanto de uno bueno esto lo voy a pasar rápido me parece no en un campo que estoy hablando un montón igual en la página está todo el detalle sobre los semiconductores también ahí les pasa en el chat ¿cómo es que se llama? donde se encuentra la tabla de eficiencias que va cambiando bueno año a año para que vean las distintas tecnologías por si alguno quiere tenerla también la pueden consultar otra página que está en inglés chicos pero bueno y bueno la red tiene un montón de información también hay en esas mismas páginas igual en un nivel para o sea la parte que es fotovoltaña es muy didáctica la parte de las diferentes tecnologías que hay en el teléfono en el teléfono bueno un poquito de algo más técnico el efecto fotovoltaico se da solo en semiconductores ya sean orgánicos o no existen semiconductores orgánicos pero el silicio es un material inorgánico y para los que son un poquito más técnicos la diferencia de conductor semiconductores aislantes tiene que ver con que también conduce la electricidad ¿no? en particular sabemos que los metales la conducen muy bien si metemos un tenedor en el enchufe nos quedamos pegados si metemos una biomedic el plástico está aislante no nos quedamos pegados y el semiconducto depende depende cómo está fabricado el semiconductor y depende de las condiciones por ejemplo la temperatura fíjense que en este eje hay temperatura el metal cambia poquito o sea siempre es conductor frío o caliente el metal conduce en cambio el semiconductor si está frío es un aislante o sea no conduce electricidad lo que está caliente empieza a conducir el semiconductor por eso se llama semiconducto porque es algo que está en el medio es conductor a veces y no conductor a veces dentro de un semiconducto una de las características que tiene es que existen los electrones dentro de este material que los electrones básicamente son la electricidad ¿no? lo que nosotros podemos usar como electricidad son electrones que se mueven los cables estoy diciendo o sea los que son muy físicos no me maten es muy a nivel básico pero bueno los electrones son electricidad no estoy diciendo nada tan malo y el semiconductor lo que tiene es esto que los electrones pueden vivir acá abajo muy bien pero para vivir acá arriba en esto que se llaman bandas de energía tienen que saltar este hueco donde no pueden vivir es como como yo tengo mi casa no está la calle y está la casa de enfrente ¿cómo hago? si no puedo cruzar esa propiedad ese gap es lo que aprovecha el efecto fotoeléctrico para generar el exilio este gap es muy definido en los semiconductores no existe en los en los en los metales o sea los electrones pueden vivir tranquilamente acá arriba entonces se mueven libremente los electrones en un metal en un semiconductor están acá abajo y les cuesta llegar acá arriba no tienen el salido entonces el efecto fotoeléctrico esto lo voy a explicar muy para arriba el efecto fotoeléctrico es el efecto de que la luz incida en un semiconductor y mande un electrón que está acá abajo hacia la parte de arriba de mi material ¿no? de la energía de acá arriba esta es la energía del electrón entonces vive acá no puede pasar por sí solo hacia arriba pero si le pega un fotón es una luz lo manda de una patada arriba y ahí lo puede usar para generar el efecto ¿se entiende? por eso es diferente el efecto fotoeléctrico al 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 fotovoltaico el fotoeléctrico habla de cómo sacar o sea la energía necesaria para sacar un electrón de la superficie de un metal y mandarlo a lo vacío o sea sacarlo ese es el efecto fotoeléctrico que describió esto y por el cual acá no estamos hablando de sacar un electrón hacia la nada sino estamos hablando de moverlo dentro del material a una condición de mayor energía ¿se entiende? ese es el efecto fotovoltaico la diferencia es sutil también en el efecto fotoeléctrico viene un fotón y me saca el electrón del metal del material acá viene un fotón y me mueve el electrón dentro del material a otro lugar donde no tenía permitido este ¿se entiende? esta es la diferencia por eso digo que son primos hermanos no es lo mismo pero tienen significado por sí solo el efecto fotovoltaico no alcanza para que nosotros tengamos un dispositivo útil de celda solar y ahí esta la voy a saltear vamos a esta directamente este material es el semiconductor por sí solo si yo tengo un silicio un pedazo de silicio solo ahí si bien existe el efecto fotovoltaico yo no voy a tener corriente eléctrica y para tener corriente eléctrica o sea poder usarlo voy a tener que ahí aplicarse ciencia y tecnología digamos una modificación tecnológica a ese material y eso se logra porque imagínense yo tengo el electrón ahí ahora en la casa de enfrente ¿no? yo con la luz lo voy a saltar del lugar donde tenía conmigo al que no tenía conmigo salté de un balcón de mi casa al balcón de enfrente mágicamente porque me tengo una patada a la luz pero ahí estoy quietito yo lo que necesito es que este electrón que ahora pasó al otro lado se vaya al dispositivo que yo necesito que tenga corriente eléctrica o sea el material solo natural tiene ese efecto de poder pasar el electrón hacia arriba pero queda ahí para que ese electrón se mueva como corriente eléctrica yo tengo que generar la posibilidad de que ese electrón se mueva y eso si sigo con la analogía de salto de un balcón a otro vamos a decir que bueno ¿qué pasa allá si yo inclino el balcón al que salta? si yo inclino mucho el balcón al que salta me voy a caer el electrón ese que saltó arriba se va a mover por esa diferencia de altura o sea por esa inclinación del balcón se va a mover lo que hacemos nosotros en una celda solar es esto aprovechamos el efecto fotoeléctrico que existe en el semiconductor y a través de una modificación del material hacemos que el electrón pueda modarse hacia un lado de ese material o sea genera una corriente eléctrica pero la corriente eléctrica es un electrón de movimiento el efecto fotoeléctrico me pone el electrón en un lugar permitido pero no me lo pone en movimiento para mí naturalmente entonces lo que hacemos es agarrar el semiconductor esto es una pastilla de silicio y lo dopamos dopamos ¿qué significa? es contaminado con algo el silicio que es muy puro solito no me gusta le voy a dar le voy a meter otro material que me va a cambiar las propiedades eléctricas y tendrías la va a estar diciendo un semiconductor pero va a cambiar algo entonces eso lo que hago es por ejemplo si yo agrego un contaminante o sea lo rojo con algo tiene más electrones en esto pero cuando se junten todos los atomitos de silicio alguno no va a ser átomo de silicio y va a decir bueno yo me pongo amigos con los silicios pero tengo un electrón que me toco y ese queda ahí queda dando vuelta por ahí de la misma forma por agarrar el silicio y contaminarlo con átomos que tengan menos electrones y va a pasar lo contrario o sea va a tener está bien yo me junto con los otros silicios pero hay un hueco acá hay un silicio que va a quedar solito ahí porque no le puedo dar la mano le falta un electrón es esto que acá se llama hueco ven que está representado entonces esos son siguen siendo semiconductores pero que ahora uno tiene más electrones y otro tiene menos electrones entonces cuando yo lo junto hay una diferencia naturalmente y va a tratar de bueno para allá hay muchos electrones acá hay pocos electrones bueno naturalmente van a tratar de balancearse ahí hay un potencial electroquímico que va a tratar de que las cosas se balanceen y eso es lo que me va a generar un campo eléctrico dentro del material esto es para los que más o menos entiendan el tema hay gente que va a quedar afuera pero para en men si quieren que aclarar algo dentro cuando yo junto estos dos materiales ahora ese electrón que el efecto fuertoelectrico me permitió pasar arriba y estar en el balcón de enfrente esto de juntar dos materiales con condiciones diferentes es como inclinar el balcón esto que digo de bueno voy a poner un material de un lado del balcón que sea más alto que del otro entonces el electrón se va a poder mover y lo voy a poder usar afuera de la celda solar como la intensidad esto es energía fotovoltaica para Niu digamos o sea lo más básico de cómo funciona un comentario los detectores de partículas que se usan bueno en física nuclear es exactamente esto mismo uno detecta una partícula uno ve un pulso porque tenemos esto una puntura PN exactamente igual que esta y nosotros en vez de digamos de decir generamos energía decimos ah llegó una partícula la usamos de detector o sea esta juntura esto que se llama un diodo también sirve como detector de partículas de hecho los que usamos nosotros en el laboratorio son exactamente esto o sea no es que lo compramos como un panel solar están como fabricados a propósito para ser detectores de partículas pero en el fondo es lo mismo están optimizados para están optimizados de hecho una cosa que hicimos recientemente es comprar fotodiodos fotodiodos que son comerciales que se usan por ejemplo para la puerta del ascensor para saber si alguien pasó por ahí o no pasó un fotodiodo que se usa muchísimo en electrónica como sensores de luz o sea algo que se dispare una señal si llegó la luz nosotros los compramos porque son comercialmente muy baratos le sacamos un pedazo de plástico que claro que es transparente a la luz pero nos para las partículas y los usamos como detectores de partículas y funcionan fenómenos o sea que son exactamente los mismos bueno y otro comentario usted nos está viendo ahora por el mismo fenómeno o sea los centros de voz o sea las cámaras digitales o de celular de computadora usan el mismo fenómeno son semiconductores que captan la luz y los transforman en electricidad también optimizados con otra geometría no son como celdas solares son bastante más complejos que una celdas solares por eso son bastante más nuevos según las celdas solares del año del 50 los detectores de imágenes o sea las cámaras digitales tienen 20 30 años y digamos que fueron aumentando mucho la calidad en los últimos 20 años ante las cámaras digitales no sé qué son de los 90 en la década de los primeros años del 2000 antes no existían las cámaras digitales que hoy tenemos en cualquier celular es la misma tecnología son semiconductores tienen junturas hechas así de materiales un poquito cambiados contaminados y cuando les llega la luz lo convierten en electricidad y eso es lo que después lo vemos en el monitor lo vuelven a convertir es el mismo efecto funciona exactamente igual bueno entonces siguiendo con la celda solar y el efecto fotovoltaico que fíjense ¿no? el efecto fotovoltaico por sí solo no es una celda solar que muchas veces se confunde o sea muchas veces se dice ah tengo un semiconductor y ah genero luz no, no el semiconductor natural no genera electricidad si yo no hago esta unión este diodo que dijo Andrés que lo hago en un laboratorio ¿no? le contamino un semiconductor lo cambio la naturaleza no viene así y genero esto no voy a tener una celda solar o sea si yo voy a la playa agarro adena la fundo es semiconducto y tiene efecto fotovoltaico porque la adena de la playa es silicio chicos es óptido el silicio en realidad es cuarto la mayoría de ahí viene el silicio si yo saco el silicio ese solo no va a generar electricidad o sea necesito tecnología entonces lo que hago es esto imagínense que esto es una celda solar el sol viene de arriba como un montón de fotones de diferentes colores ¿no? y cuando pegan en el semiconductor se genera efecto fotoeléctrico ¿eso qué quiere decir? que me mueve electrones a lugares donde antes se esperaban prohibido este salto de la energía prohibida ¿no? acá chicos está representado para los que son como dos partículas porque se llama par hueco electrón o sea es un electrón y la ausencia de un electrón en el otro material es eso si yo saco un electrón de algún lado queda un hueco es como si yo saco una silla de mi mesa queda en lugar de la silla pero igual no importa es muy pequeño entonces pega la luz se genera el efecto fotoeléctrico fotovoltaico este perdón fíjense que hay luz que no voy a absorber y hay luz que va a pasar del lado eso es lo que nos da la eficiencia no toda la luz que llega la voy a poder usar para efectos fotovoltaicos algunos van a generar efectos fotovoltaicos otros van a rebotar y va a ser como un espejo y otros van a pasar y va a ser como un vídeo esas tres cosas pueden pasar y yo optimizo lo que yo quiero es que no pasen estas dos ni que refleje ni que pase el lado a mi me gustaría que toda la luz sea absorbida y me generen electrones para usar para generar el ciclo ahí está todo lo que es investigación en estos temas generan más generación de electrones ahora tengo esta pastilla de silicio con electrones que se movieron dentro del del material pero como yo aparte tengo esta juntura hecha porque puse no solo silicio sino que dos tipos de silicio diferentes ese 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 electrón ahora se va a poder mover y me lo va a expulsar para los costados ¿no? esto que vemos acá ese electrón que saltó de banda por la luz que le pegó como hay un campo eléctrico generado por los dos materiales ahora lo puedo generar eléctrico y esto básicamente es lo que genera la posibilidad de tener una celda solar ese efecto fotovoltaico de generar un electrón libre que puedo usarlo lo saco de la celda solar si acá arriba pongo dos cablecitos un cablecito arriba y un cablecito abajo eso lo conecto a mi celular y es corriente eléctrica energía eléctrica ¿se entiende? ¿se entendió más o menos? esta es una de las partes más técnicas ¿tiene alguna pregunta? hay silencio yo quería mostrarles si querés Javier se las comparto para que vean que en la página está todo esto tan bien explicado para aquel que está un poco en el aire les comparto un segundito la página que les pase lo saco pobre Javier igual creo que te deja compartir una a ver si se ve no sé si lo ven ustedes en el capítulo 3 de semiconductores y junturas aparece todo esto que Javier un poco les contó sobre los distintos átomos que se pueden los distintos elementos que se pueden ir agregando con lo cual en la estructura del semiconductor y por acá está cómo se hace la conducción también están todos los grafiquitos algunos son animados otros no pero bueno toda la información chicos todas las dudas que tengan sobre esto que Javier está contando está dentro de la página que les pasamos si, si no me pueden escribir obvio que nos pueden detener a Javier y preguntarle acá hay unos tráficos animados sobre electrones y huecos según el tipo de conductores y SNC-SP esta página para mí es la mejor de este tema es muy buena o sea es todo contenido verificado no importa nada todo tiene referencias está muy bien o sea es una página divulgativa pero muy correcta y muy alta y alta buenísimo pero bueno nada muchas veces nos pasa que no se las podemos compartir voy a dejar de presentar Javier así ya te quedamos yo ahora tengo que volver a presentar pasa que cuando damos la charla presencial a veces uno no puede pasar los links o algo bueno aprovechemos ahora que sea y vean que toda esta información se encuentra en páginas como dice Javier que están verificadas ¿no? uno sabe que está bien lo que están lo que están diciendo muy bien ahora sí si vemos las etapas de fabricación esta es una parte más más cuentito acá están las etapas digamos básicas de fabricación no hay todo el proceso industrial obviamente tiene vida es más complicado después hay un video interesante pero fíjense básicamente el silicio es lo que nosotros llamamos cuartos por ahí algunos de ustedes tienen una cirugía de cuartos o la arena básicamente que está compartida de cuartos que es esta piedra blanca que es un óxido de silicio o sea oxígeno y silicio fíjense que tiene algunas proteas que parecen víctrias o sea el vidrio también es silicio es lo mismo el cuartos y el vidrio son hermanos es lo mismo tienen una pequeña condición algún material diferente pero básicamente el cuartos se puede compartir en vidrio hay lentes hay vidrios para las cámaras de aceleradores y cosas ópticas que usa cuartos porque es muy transparente muy bueno como vidrio nosotros el vidrio que usamos en nuestra casa es un poco más económico está un poco más contaminado aunque a veces si el vidrio es muy malo es medio gordoso a veces en los colectivos viejos pasaba eso muy común y se veía mal se veía medio no mantiene la transparencia pero bueno ese cuartos que está es el segundo elemento más abundante en la conquista correcta por eso también es el que más ha ganado mercado en todo si es hay mucho es más barato que si hay poco eso es fácil la economía de mercado es fácil entonces por eso el finicio no solo por sus propiedades semiconductores sino porque hay un montón de otros semiconductores pero no son tan abundantes incluso hay mejores semiconductores como los que uno de ellos por ejemplo no lo iba a decir le iba a darle el ejemplo de hacer algo no, le dátelo vos ya está yo me iba a referir a que ya lo escucharon en varias charlas pero bueno se acuerdan que las celdas espaciales no son las mismas son de otros semiconductores como el enfermario la célula de galio son puros de galio de otros compuestos químicos que son muchísimos más caras si bien son más eficientes también son mucho más caras porque los elementos no son tan abundantes ¿no? era eso sí, algo para decir el arceño de galio es el mejor elemento en cuanto a su a este a este gap digamos que yo dije que los botones que pegan pueden ser absorbidos o no según el espectro solar que tenemos nosotros o sea esta forma de que de cuerpo negro el máximo está en 300 más o menos el mejor material que existe para la mejor conversión fotovoltaica es el arceño de galio para ese tipo de sol que tenemos nosotros si estuviéramos en otro sistema solar por ahí no pero en este sería el mejor es el que teóricamente tiene más eficiencia pero no es la celda solar que usamos en la tierra porque no es primero que es un elemento compuesto ya hay que hacerlo no es al término de galio el silicio es silicio afecta lo neto que decía Luján es eso hay un elemento mejor pero no nos conviene o sea lo que se gana en eficiencia se queda en costo y no no se podía aplicar bueno entonces agarramos la adena el silicio es el cuaso y lo convertimos en silicio solo pueden ser que yo dije que el semiconductor es el silicio fíjense como cambia ¿no? o sea el cuaso es blancusco medio transparente y el silicio puro ya parece más un metal es brilloso grisáceo parece más un pedazo metálico ¿no? fíjense lo que es la química y lo para poder llamar o sea ahí está algunos me lo vieron personalmente tenemos alguna piedrita de silicio puro o purificado de alta pureza para que usábamos en el laboratorio ¿se acuerdan los que ya vieron? teníamos un reactor donde hacíamos los lingotes bueno ya no está funcionando pero quedaron piedras y tienen ese aspecto ven exactamente igual que la foto ¿no? ese gris metalizado que tiene el silicio es bastante parecido fíjense el semiconductor es algo que vive donde se le canta ¿eh? metálico no metálico tiene algunas propiedades metálicas otras que no conduce no conduce eso es serio no llega a hacer ninguna cosa ni la otra dos muy lindos pero si bien yo les estuve mintiendo un poquito dije el silicio es un semiconductor el silicio es un semiconductor y punto pero tampoco lo puedo usar así o sea el silicio así se llama silicio amor es una estructura que es más parecida a un metal ¿no? sin ningún ordenamiento dentro de esta piedra yo diría me parecía un polímero los metales normalmente cristalizan tienen estructuras cristalinas ¿no? bueno ¿no se acuerdan cuando lo vieron con Diego Lama no iba a mencionar eso lo que necesitamos es esto precisamente generar el famoso cristal que dijo Diego y eso es lo que hace que realmente se convierta el semiconducto el silicio amor si bien tiene propiedades semiconductoras no las tiene totalmente porque no tiene este este ordenamiento que permite que los electrones vivan solo en un mundo y no pueden vivir en el otro y que la luz los transporta en un semiconductora morfo esa propiedad está más diluida lo mismo que pasaba con los cristales ¿se acuerdan que Diego habló de la difracción de rayos X? que si no era un cristal se veía todo activo rostro y no se definía nada pues es eso lo que pasa básicamente es lo mismo cuando yo tengo acá se pierden las propiedades estas de bonitas de armonicidad y si hay difracción de esto no veo nada en cambio si lo convierto en un cristal veo la difracción de rayos X y ahí se produce muy bien aumenta mucho la absorción de la luz por generación por efectos fotovoltaicos si bien acá existe el efecto fotovoltaico pero digamos que es a nivel local o sea la luz va a absorber y algún electrón va a saltar pero está tan mezclado todo ahí los diferentes átomos y todos no vamos a hacer la luz si bien se puede no digo que no exista existe el efecto fotovoltaico acá pero al no estado ordenado no lo podemos aprovechar como si hacemos un cristal esto es un monocristal ven acá es esta piedra fundida y construida en un chocas que este es un horno de fundición que al igual que dijo Diego tiene las mismas propiedades tenemos una solución ponemos una semilla y dejamos mucho tiempo y se va generando el cristal ¿se acuerdan de eso? supongo que algunos hubo en esta clase algunos debe haber estado los que no acuérdense que las clases están grabadas así que cualquier cosa me piden acceso yo tengo entonces lo que tengo acá es una solución de silicio básicamente silicio puntivo acá no estamos hablando de soluciones es silicio en estado líquido y pongo una semilla cristalina y muy despacito la empiezas acá fíjense acá están los gráficos y que se le van a ir pegando los átomos de silicio a esa estructura cristalina y se va a hacer un monocristal igual que hacíamos el cristal de azúcar que hizo Diego la vez pasada o de otras ¿cuál es el azúcar? ¿cobre no sé cuánto? ¿la sal? ¿cobre? creo que era ¿se acuerdan que él mencionó que o sea si lo dejamos mucho tiempo con condiciones muy estables puedo hacer un cristal muy bueno acá pasa lo mismo esta construcción de cristal es lenta se hace muy despacito sí ahora vamos a ver igual un videito de cómo se hace todo esto pero a nivel industrial entonces ahora sí tengo un semiconductor con todas las letras con todas las letras como a mí me gusta este es un mega cristalote que pueden tener varios metros de largo y 20 o 30 centímetros de diámetro alguno de mis goces ese no lo tengo en casa no son muy buenos cristales o sea fíjense son cristales gigantescos de esos que mostraba Diego en las minas ¿se acuerdan? ese cuazo gigante que mostraba sí y bueno podemos hacer en el laboratorio en una empresa en una industria un cristal de esos tamaños de forma artificial obviamente es más lindo el cuazo como cristal que el chile si nosotros podríamos hacer suma acá en la punta se ven las facetas cristalinas se ven las formitas esta que tiene el cristal de cuazo de estatua de Diego Aldo las propiedades que son cada plana que lo mostró es algo característico de los cristales ¿no? no sé si tú bueno ahora bien si yo yo con este lingotote así gigante podría hacer una celda solar o sea le hago algún tratamiento que suponganse la mitad de arriba lo rojo o lo contamino con algo le conecto a dos cables y esto sería una celda solar pero lo más impártico que sería sería mucho más yo lo que necesito es su superficie del sol ¿no? y esto es un pedazo de volumen gigante donde lo que va a estar del sol va a ser la mitad de arriba nada más y todo lo de abajo no va a estar entonces ahí nace la celda solar donde tengo un comprador de cosas ¿se escucha? sí se escucha un poquito igual este lingote ya está dopado bueno sí pero falta darle la otra ya está dopado y podría hacerse un proceso después de dopaje pero normalmente con hacerle un solo proceso a este ya tendría una puntura peor inalubada y todavía no tendría que hacer dos dopajes primero doparlo con uno y después para otro entonces ya viene digamos con algún tipo de dopante porque es más fácil hacerlo directamente cuando está fundido bueno entonces para aprovechar o sea si bien esto ya me sirve para hacer una fila no conviene no hay mucho desprogreso entonces lo que se hace se agarra este lingote y lo que vemos acá es tiene lo que se llama olea de filipo es una feta de fiambre de este lingote se lo corta como se le corta la feta de fiambre obviamente no con la máquina de cortada de fiambre sino que acá se ven en esta foto ven esto que están acá estos son hilitos que se llaman corte por hilo de diamante son hilos diamantados o sea que tienen diamante que es el material más nudo entonces con eso voy cortando o sea por fricción no sé si ustedes alguna vez se agarran un hilo y se nos arrojan en el dedo y lo hacen girar van a ver que calienta y se lastima no lo hagan una lastima pero se puede cortar no sé si alguna vez vieron que hay para el campamento hay unas tierritas que son como un alambre dentado en los kits de supervivencia a veces aparece no sé si alguno lo vio y es el mismo efecto se le gira esto arriba del lingote y lo va comiendo como una lija y con eso corta todas las fresas acá se pierde el 50% del material en este corte de todo el lingote vamos a sacar la mitad como olea y la otra mitad va a quedar como polvo lo bueno que tiene que eso es polvo de silicio puede estar contaminado un poco con diamante que es el diamante chicos el diamante que es que elemento químico es a ver si te acuerdas o sea si bien tengo silicio ahora está contaminado con carbono así que lo podría volver a usar si lo meto de nuevo en el horno acá es reciclable pero no es directamente reciclable primero tengo que hacer un proceso de purificación por eso esto es una de los del costo más grande el aumento del costo más grande de fabricación de celda solar está en esta etapa y después en el despoblicio que hay acá en el costo ustedes calculen que si tengo 10 kilos de silicio saco 5 kilos de celda solar hasta 5 kilos se podría es el 50% de esto esta es una de los de la parte donde más aumenta el costo de fabricación porque esto hay mucho residuo que si bien es silicio no es silicio se puede usar directamente para reutilizarlo tengo que purificarlo y hay un costo ahí bueno lo que hacemos después de cortar es tener esto de acá vos lo tenés en tu casa no 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 una olea quedó la oficina si tengo que demuestra en la oficina pero bueno lo que queda es esto un cuadradito opaco feo de silicio es parecido a esto pero no es brilloso porque el corte y la limpieza y la misma celda lo deja muy rugoso la misma celda el corte del hilo el mismo hilo lo deja muy rugoso no refleja mucho la luz porque ustedes saben que las cosas rugosas reflejan menos que las cosas claritas por eso la cera del piso lo que hace es eso bueno la diferencia entre uno y otro más allá del color es que uno ahora sí uno era morfo y ahora sí lo tengo con una estructura cristalina pero vos fijate el lingote también es medio es un poco de suma de un montón de cosas pero no esto la verdad que parece nada es un pedazo ahí de cartón parece un cartón y esto es muy parecido bueno como sigue esa olea que Luján muy bien dijo ya tiene una de estas contaminaciones estas estos dopantes cambia la propiedad ya no es silicio totalmente pudo sino que tiene algo más falta darle o sea la otra la otra al lado de la celda sola de esta juntura que queríamos hacer eso se hace por un proceso térmico una discusión y acá viene el chiste que yo me olvidé de comentar estos dos materiales que yo ponía silicio y silicio y yo los juntaba en realidad no los junto mecánicamente ahí me olvidé aclarar que esa es una explicación porque en realidad yo no es que agarro dos pedazos de silicio y los pego y se genera ahí a nivel atómico no pasa nada son dos cachos que no se van a juntar para los descontactos no sirve digamos para generar me olvidé aclarar que eso era una representación que esto se hace todo en la misma olea o sea este proceso de convertirlo en PN se hace en la misma olea yo lo que hago es meto la olea en esto esto es un hongo esto que ven acá colorado no es una luz o sea si es luz pero no es una luz perfecta sino que es lo mismo que pasa en una estufa vieron en una estufa eléctrica se pone colorado porque hay mucho calor está calentando esto es un hongo ¿a qué temperatura Luján? para el proceso de difusión y el horno de cuarzo por debajo de los 1200 grados si no perdemos el horno así que entre 800 y 900 sí un poquito por arriba de 700 depende exactamente el momento del proceso porque tiene como una rampa de temperatura y calentamiento generalmente que no le da lo que se hace se mete ahí y ese calor le permite que los átomos que no son de silicio entren al silicio la temperatura le da de alguna forma la movilidad de los átomos pero lo que está sucediendo es que tengo la oblea sobre la oblea se va a depositar un material que es el que yo le estoy agregando que en este caso en nuestro caso es el fósforo el que se agrega y la temperatura y el tiempo que le doy le permite a ese fósforo ingresar dentro de la oblea de silicio y formar la juntura digamos ¿no? lo del proceso de difusión es eso el movimiento de átomos debido a la que tiene alta temperatura por lo tanto los átomos tienen movilidad y pueden ingresar a la estructura cristalina ¿no? bueno entonces ahí ya tenemos después de esto ya tenemos la celda solar digamos que me permite generar electricidad o sea tenemos un silicio PN pero ¿qué me falta ponerle? los dos cablecitos que me permita conectarlo a algo ¿no? acá es la electricidad y ese es el proceso donde se le hace lo que se llama los contactos o sea se le pone una capa metálica a la celda solar que eso es lo que me va a permitir conectarlo fíjense la pila una pila que tiene los extremos tiene un metalcito y en el otro extremo otro metalcito en la celda solar necesito lo mismo que los dos extremos tengan algo metálico para conectarlo eso lo hago con metales que se le depositan directamente arriba de la olea que ya es una celda solar pero con la salvedad de que uno de los lados yo necesito que esté a la luz entonces no puedo pintar o sea ponerle metal toda una cara y metal toda la otra porque no me llega a la luz al semiconductor entonces lo que se hace es una grilla metálica que es esta foto que vemos acá donde ahí hay un proceso de optimización ¿no? yo tengo que buscar el mejor punto para colectar los electrones que salen del silicio y usarlos como electricidad necesito tener metal y mandarlo al dispositivo pero por otro lado tiene que entrar luz entonces hay un balanceo entre cuánto metal pongo y cuánto dejo pasar la luz hay un punto óptimo que eso se hace en estudio y se va viendo bueno si pongo más metal tengo más corriente pero en algún momento me llega mucho menos luz entonces estoy a ver también hay un estudio de optimización de cuál es el punto óptimo para tapar y no tapar digamos de las áreas de las áreas metalizadas y las áreas que quedan libres digamos no, en particular uno pensaría dejo todo destapado tengo más luz pero no tengo corriente porque no la puedo conectar si ven esa celda que ven que tiene como distintos colores esa es una celda que no es cristalina no, cristalina poli poli tiene muchos pedacitos ¿se acuerdan que Diego habló de los poli cristalina? de algo que está en el medio sí tienen granos con distinta orientación cristalina y bueno de hecho se ven ahí en este material directamente bueno y con eso armamos el famoso panel solar no voy a seguir mucho más acá acá esto no lo voy a hablar que voy a mostrar el videíto que está bueno estas son las etapas a nivel industrial todas más automatizadas todas pero son las mismas voy a compartir un videíto me aparece porque lo debo tener minimizado ahora sí el sonido es simplemente un sonido de musiquita así que no a ver si no lo escuchan bien no pasa nada porque es solo música pero está todo el proceso en unos minutos a nivel industrial ¿no? díganme si lo ven ¿se ve la pantalla Javier? sí bien entonces ahora sí bueno pantalla completa doble clic ah gracias muchas gracias a ver solo es música ahí está la de fíjense ¿no? en el cuarto sí ahí está el inicio uno ahí está el reactor bajamos la música así podemos charlar ahí está el reactor y está el silicio puro y se está fundiendo en el chokraski fíjense que se siguen usando con equipos más modernos pero la técnica de crecimiento es la misma y ahí ingresa la semilla miren lo que es ese lingotote y ahí va saliendo está pillando el lingote porque por un tema de uniformidad ¿no? por eso quedan los lingotes que se fabrican y miren lo que es ese lingotote ¿cómo lo cortó? una pinzita ahí nomás lo tocó cortó y se llevó ese lingote tenía más de dos metros ahí ese es el corte fíjense el corte puedilo y ahí está en realidad hay falta esa parte porque es de una máquina pero fíjense ahí ya salieron todas las dobleístas del corte ahí van a los procesos de limpieza porque lo importante acá también es todos los procesos de limpieza que tienen que tener y en particular en este en lo que les decía Javier como el hecho que sean rogosa va a ser que absorba más muchas celdas tienen lo que se llama una texturización tienen un alguna reacción química que les permitió generar un una estructura digamos una rogosidad determinada que les permite absorber mejor de hecho se forman como una especie de pirámides esto es lo que ya vimos como dicen que hay que hacer la juntura ¿no? lo interesante del video son las partes industriales ven las maquinolas que tienen ven como los lingotes gigantes como salen cientos de dobleas y las manejan todas a nivel industrial por eso los costos gracias a eso se puede hacer un parazo de los costos nosotros a nivel laboratorio hacemos las doce obleas todo muy bien como las manejo pero bueno fíjense que tienen la misma forma y todo que las obleas que les hemos traído demuestra cuando hayan ido porque son las mismas que somos a nivel laboratorio ¿no? solo que obviamente con un proceso mucho más manual fíjense que esto digo ¿no? fíjense la velocidad y cómo van pasando telas y telas la economía es importante en estas cosas para que se pueda usar y las máquinas ultramodadas todo adentro cerrado todo obotizado fíjense que de hecho la mayoría es de teflón también porque acuérdense que todos estos procesos también son procesos químicos con ácidos y demás así que todos los portamuestras no son en general fíjense metálicos donde se transportan las obleas sino son teflón ahí le están haciendo el metalizado de la cara a la seda es continuo ahí los pintan todos todos quedan metalizados ahí ya se han metalizado y ahora está el proceso de la parte de adelante ahí les van soldando ven que le van soldando lo que se veía en la foto recién el bus central ahí ya están hechas las celda solar este es el silicio para celda solar exclusivamente no es silicio para otra aplicación electrónica este es el silicio que se usa para celda solar es el silicio de grado electrónico primero empezó el silicio a publicitarse para la industria electrónica que después vino para la parte solar ¿no Javier? sí es un 9 menos incluso el solar es más fácil el silicio de grado electrónico es más puro que el necesario para que la celda solar también o sea son 4 9 el solar que no sé no sé si entienden la jerga un material no es nunca 100% puro yo no tengo el 100% de los átomos de silicio o sea si yo agarro si yo agarro adena por ahí tiene un 70% de silicio yo lo puedo purificar y llegar a que el 99% sea silicio y sacarle mucha mugre pero si yo lo sigo refinando cada vez voy a estar más cerca del silicio totalmente puro y eso son el silicio 99 es por ahí muy bueno desde el punto de vista de silicio pero un 1% de algo que no es silicio entonces lo que decíamos recién con Andrés es esto 99% .999 o sea de 100 átomos en 100 átomos no encuentro uno encuentro una décima parte de átomo de otra cosa entonces a medida que yo voy agregando cada vez más puro del silicio cada vez más caro también pero bueno 99.999 o sea una parte cada mil cada 10 mil digamos de contaminación cada 10 mil átomos uno no es de silicio y voy a un 9 más es cada 100 mil átomos uno no es por eso la electrónica es 99999 59 y la solar es 4 9 creo algo así hay una diferencia de 1 o de 90 claro la carga uno habla de la cantidad de 9 directamente después del 99 digamos después del 99% claro hablar de algo de menos del 99% ya no directamente no se hace porque no sirve para todos estos procesos cuando uno quiere cosas puras ya sabe que el mínimo o sea de 99% para arriba claro en la carga vos hablá de la cantidad de los de los 9 que están después de la coma después de la coma de los 9 viejos ahí buscaron algún mail pero no importa se les sube el videito no pesa tanto y los meten las carpetitas ahí bueno ahí tengo mucha más información para hacer algunas diapositivas mientras están viendo el video una aclaración es esto que decíamos fíjense que la celda convencional que nosotros tenemos es esta la que se usa en la tierra de silicio el máximo teórico para el mejor material para este espectro porque fíjense que la luz que absorbe la del espectro solar este es el espectro solar podríamos llegar máximo a un eficiencia con una celda de este material teórico del 37% cumpliendo todas las leyes de la física que hay hoy en día a nivel laboratorio estamos en 27% el silicio que no es el mejor material está un poquito corrido el ceñudo de galio es el mejor material a nivel teórico creo que llega al 29% una cosa así y estamos solo unos puntos abajo a nivel laboratorio del máximo que dice la naturaleza que podemos llegar como ese límite es natural y no lo podemos romper las leyes de la naturaleza lo que se vio es que se puede ganar mucha eficiencia haciendo mezclando materiales que sean óptimos para diferentes pedacitos del espectro y usen más efecto esas eran las celdas solares espaciales de las triples culturas por ejemplo si yo tengo tres materiales diferentes optimizados ya paso de 37 al 56 y cada uno y cada uno absorbe un pedacito de espectro específico con lo cual ganamos eficiencia si yo sigo aumentando la cantidad de celdas de pidas juntas voy a aumentar este número máximo que le digo a que puedo llegar hoy en día tenemos celdas de 4 y 5 junturas ya comerciales o sea hay de 4 comerciales a nivel espacial y hay de 5 que están por salida de mercado así que estamos muy muy o sea las eficiencias como dijimos antes fíjense que la máxima eficiencia estaba en el 40% con 4 junturas y 6 creo que el récord está con 6 junturas o sea también se hace más caro y más complejo el proceso tampoco que esto a nivel terrestre esto no se usa por ser caro hay algunos modelos para usar esto con concentración o sea poca celdas y meterle una lupa para que sea más barato pero no no prospera bueno no sé si quieren seguir son la una este chicos ¿cómo vamos? además de Matías que responde ¿el resto? ¿está por ahí? Matías ahí está Germán que también lo he contestado hoy cortamos si querés cortamos en una pausa también para dejarlo pasar un ratito Javier y vemos esta última parte o o yo puedo seguir vamos bien acá acá vamos bien dice no sé cómo a la norma pero acá Matías Francisco no lo hace más bien bueno voy a tratar de ir sin mucho detalle para hacerlo Marcela no vale Matías escribe más rápido es nuestro representante acá bueno toda esta lista de ventajas ya la estoy mencionando pero bueno eso es lo que hace y una cosa importante que quizás no mencioné es esto la duración hoy en día los fabricantes no menos de 20 años de garantía lo que eso significa no que una empresa diga yo te garantizo que esto va a seguir andando 20 años después de dos díganme ustedes alguna empresa algún material que les dé este tipo de garantía que tengan esta canción o sea ninguna empresa va a dar esto porque una licuadora tiene más posibilidad de falla que un panel solar son tecnologías súper confiables y vamos a ver algunos tipos de instalaciones como dijimos antes muy al principio tenemos dos grandes ramas de lo que es energía solar postovoltaica para lo que es conexión a recta lo que es usar energía alternativa en las casas o sea lo que hacemos nosotros lo que tenemos en el enchufe tenemos dos grandes rubros lo que es grandes centrales de potencia o lo integrado de edificios lo que se llama esto se llama generación distribuida durante mucho tiempo la humanidad tuvo el modelo de concentración de energía grandes plantas de generación de energía ya se anunciar hidroeléctrica por tema de combustibles son centrales que generan mucha energía y se las transmiten a las ciudades a los lugares de consumo hace algunos años ya surgió con estas tecnologías nuevas más modulares la posibilidad bueno para pero por qué tiene que ser ese modelo de poner una mega planta en salta y mandarme la energía a Buenos Aires no puedo yo poner algo más chico en Buenos Aires que es más eficiente al yo mandarme la energía de más cerca se pierde menos energía hay casi un 8% de la energía que se genera en Argentina en el mundo que se pierde la transmisión o sea de yo mando 100 de salta de energía para Buenos Aires a Buenos Aires llega el 91 se aceptó Dios solo en ese camino por la transmisión por la todavía nacían los cargos entonces si uno hace las cosas más locales tiene beneficios en eficiencia y contaminantes entonces ahí nació esto de lo que se llama en vez de pensar la generación como concentrada generarla como distribuida que cada consumidor genere parte de lo que genere que no tenga que consumir o sea comprar el 100% de la energía bueno como dijimos existe el módulo fotovoltaico es la pieza base de un sistema solar hay diferentes modelos según la aplicación que yo le voy a dar sobre todo si voy a usarlo con batería solo voy a usarlo conectado correctamente esto me va a variar mucho la tensión del módulo y las potencias también van a depender de la de la eficiencia y de la tecnología y la calidad de la celda cuando yo o sea un sistema solar fotovoltaico en mi techo no es solo el módulo fotovoltaico yo tengo que generar un sistema solar que eso va a tener todo lo demás que no es panel solar el panel solar no me degenera la energía por si solo si no lo conecto si no le pongo un imbosor si no lo conecto una batería o sea el sistema fotovoltaico cuenta con más cosas que el módulo que el panel y esto fíjense acá hablaba de las tensiones lo bueno también que tienen los paneles que al ser modulares como dijimos yo puedo poner un panel en el celular y cargarlo un panel hecho con la tensión de la batería del celular pero también puedo agarrar y conectar paneles y celdas en serie y en paralelo no sé si vieron los juguetes que usan pilas que a veces tienen más de una pila y generalmente se ponen en serie y se las van dando vueltas para ponerlas en serie o en paralelo si el juguete es muy grande o consume mucha energía generalmente se pueden poner en paralelo mucho entonces con lo que es lo que hago es ir modificando el voltaje o sea la tensión ustedes saben que si suman dos pilas de uno en medio tengo tres volts con los paneles puedo hacer lo mismo voy poniendo paneles en serie y voy aumentando la tensión puedo usarlo para diferentes aplicaciones este paralelo lo voy a pasar rápido después bueno si tengo un sistema aislado yo voy a tener el panel solar un elemento que es el que me va a regular la carga de la batería o sea porque yo quiero una corriente bastante continua y el panel solo si está el sol imagínense que yo estoy escuchando una radio conectada al sol directamente conectada al panel y pasa una nube ¿qué pasa? o pasa alguien y me hace sonda en el panel se me va a parar la radio entonces o si solo el panel solar si bien genera energía y es muy bueno no se suele usar bueno necesito siempre por lo menos una mínima batería tener que le hacer de amortiguador de estos bruscos cambios no sentirlos en el dispositivo yo no puedo tener algo que se toque y se apague si pasa una nube entonces por eso el sistema aislado generalmente tiene batería y un regulador que es el que controla cuánto está cargada la batería y si mando directamente corriente del panel porque es suficiente o pasa una nube y necesito sacar energía de la batería para tener una continuidad y una estabilidad no puedo tener el panel solo nube en lo que es que a mi me gusta vender más y nosotros no tenemos un poquito más a lo que es ciudades este sistema aislado es para todo esto que le decía aplicaciones aisladas o dispositivos aislados ahora que estamos en una ciudad no vamos a conectar un panel solado a baterías y tenerlos separados imagínense si bien se puede no es táctico no es lo que apunta el modelo mundial tener dos líneas eléctricas en mi casa una una un enchufe que venga del panel y la batería y otro enchufe que venga de nuevo de su no se usa eso no es conveniente sobre todo porque las baterías son contaminantes tener baterías me duplica el costo del sistema fotovoltaico y aparte después vamos a ver qué hago con las baterías las baterías dudan mucho menos yo dije que un panel dura 30 años y la batería te dura 5 en toda la funda entonces tenés que cambiarlas muy muy pero si yo logro de eliminar las baterías y luego directamente conectando a la misma red eléctrica a mi casa tengo un montón de derechos y eso es lo que se llama generación solar conectada a la red o que es directamente meter energía solar en la instalación eléctrica en mi caja convencional los 120 volt que me manda de no de sudo o de lab que está en la plata o sea directamente no tengo que andar pensando en baterías en moda yo tengo energía siempre una parte va a venir del toy porque yo me la estoy generando con mis paneles en el techo y otra parte se la voy a comprar de no y siempre voy a tener energía a la noche también voy a tener energía por eso no me siento de no porque a la noche tengo a de no dándome energía como si no tuviese con ello el modelo va a eso a un sistema integrado que use todo vuelvo al tema de la matriz energética ¿no? no vamos a reemplazar toda la energía con paneles solares en el techo de mi casa porque de nuevo vuelvo a depender de tener baterías y de un solo sistema de generación entonces esto es una mezcla entre la generación convencional que yo le compro el poder de energía de nuevo de tour y yo ser generador de energía entonces el sistema es directamente fíjense yo tengo los paneles vienen a ¿dónde está acá? el 5 que está acá abajo que puse bastante lejos o sea tengo las cajas interconectadas son la llave estándica la llave el interruptor que yo tengo para desconectar el panel lo manda lo que se llama inversor el inversor es lo siguiente es el principal después de los paneles que tiene que tener un sistema solar porque los paneles solares generan corriente continuo como la pila ¿no? ¿y qué tenemos en nuestra casa? ¿hay algún técnico por ahí? ¿cuál es el sustento? claro ahora tenemos al trauma de 220 yo no puedo conectar el panel de continua al trauma de 220 porque rompo todo explota todo no lo hagan nunca para eso necesito un dispositivo electrónico que es el que me genera ese cambio de continua al trauma y poder chuparlo directamente en mi casa y no lo tengo que tener aislado tengo que usar cargar un celular puedo hacer otra interrupción ¿ustedes saben por qué la corriente en la casa de uno que yo es alterna y no continúa? a mí me preguntás a los chicos yo sé a los chicos a los chicos los chicos es para eso ¿no es? ¿hay licorado? ¿no es licorado? ¿no es licorado? no, profe, sí está ahí es una de las razones ¿por qué se puede transformar fácilmente? claro porque se puede transportar largas distancias como alta tensión y después justamente transformar y bajarla para un uso doméstico exactamente porque menos corriente pero además la corriente continua si es de bajo voltaje no se la puede transportar a mucha distancia porque justamente no llega es interesantísimo que vean hay un documental que yo lo vi ocho veces cada vez que lo dan lo veo de nuevo la pelea que fue entre Edison que propulsaba la corriente continua más bien él había inventado todo en corriente continua inclusive los motores y Tesla que fue principio empleado de Edison dijo no, no, no pero la alterna es mejor y Edison 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 es el mayor inventor de cosas del universo la mayor parte de las cosas las inventó Edison dijo no, no la mejor me desconecto un segundo porque llegó algo con encomienda no sé que me está ah, dale buenísimo yo les cuento esto dale, dale avísame entonces yo les estoy contando lo que miré en la tele no es que soy experto en la materia Tesla Tesla era creo que era croata o sea, no era estadounidense creo que era Croacia a Estados Unidos a trabajar en la gran empresa de Edison que era un héroe nacional y lo siguió siendo un tipo muy poderoso entonces Edison hacía todo en corriente continua y Tesla dijo no, no pero deberíamos la corriente alterna es mejor porque bueno, por estas ventajas uno puede elevar la tensión transportar largas distancias y después transformar y bajar a una tensión doméstica y Edison nunca dio el brazo a torcer a tal punto que básicamente se pelearon con Tesla y Tesla se abrió y no tenía más trabajo Tesla y uno de sus trabajos que consiguió fue cavar zanjas para el tendido de cables de la empresa de Edison o sea, quedó en la nada hasta que él comentó esto que estamos haciendo no sirve para nada porque va a ser una tecnología obsoleta cómo es cómo es esto y justo lo escuchó alguien que tenía contacto con Westinghouse Westinghouse era hoy están los electrodomésticos Westinghouse pero en aquel momento era un empresario que hacía cosas para la industria ferroviaria entonces lo en comillas lo subvencionó o se asoció entonces empezó una competencia entre Westinghouse que tenía productos todos para corriente alterna y Edison de corriente continua entre ellos el motor el principal exactamente Edison llegó a matar elefantes dice acá para no solo elefantes sino que cuando la ejecución de presos de seres humanos se requirió un sistema eléctrico la silla eléctrica Edison propuso la corriente alterna entonces dice la corriente alterna es para matar gente no es para los usos domésticos como mecanismo de propaganda inversa para desacreditar la corriente alterna bueno y fue una pelea así a nivel bajo digamos entre uno y el otro hasta que finalmente hubo una represa en el Niágara que una cosa una represa hidroeléctrica que era monstruosa Westinghouse ganó la licitación porque eran los que podían transportar esa energía a los centros urbanos con el sistema de Edison necesitaba una central eléctrica cada ocho cuadras o sea 800 metros era la distancia más o menos que era razonable o sea uno tenía que tener un generador que a 800 metros para abastecer una ciudad y de esta manera uno podía tener la generación muy lejos fuera de la ciudad y abastecer una ciudad y eso fue básicamente el triunfo de la bueno de la corriente alterna como distribución ¿no? o sea y uno de los grandes inventos de Tesla fue el motor de corriente alterna que no lleva escobillas ¿no? que básicamente una cosa que no tiene rozamiento mucho más eficiente por eso hoy no sé que justamente no sé cuántos nueves con tres nueves por ciento de la electricidad es corriente alterna hay un detalle más una anécdota que el contrato inicial que tenía Tesla con Westinghouse decía que le iba a pagar dos dólares y medio por cada caballo producido por sus motores ¿no? bueno llegó un punto bueno eso convertía a Tesla en el hombre más rico de la tierra pero por afano porque los caballos producidos por renta alterna por sus motores fueron diez a la ochenta ¿no? entonces llegó un momento que Westinghouse no le podía pagar más esa suma no había manera que se lo pudiera pagar se quebraba la empresa entonces Tesla dijo bueno no me paguen nada no hay problema Westinghouse volvió a ser una de las empresas más ricas de la tierra y Tesla murió en la pobreza pero en la pobreza o sea cuando murió no tenía nada fue uno de los problemas es la edad muy muy buena me parece él prefirió que su invento prosperara aunque él no ganara un peso bueno pero podría haber pagado un sueldo por lo menos una regalía claro él podría haber arreglado bueno no me pagues dos dólares y medio pagame diez centavos no tiene algo para tener una nos negociemos no está bien cero no hay problema y murió y murió igual también los hombres que dicen que en realidad los cagados si el tipo estaba más allá bueno otro una vez le preguntaron una vez le preguntaron a Einstein ¿qué se siente ser el hombre más inteligente de la tierra? ah no sé pregúntale a Tesla por su respuesta adelante bueno si Javier que no me interrumpo más bueno no me vino bien porque me tocaba el timbre justo así que no llegaba la semana que viene bueno sigo fíjense vuelvo al tema de Altama esto de Continua Altama que hablamos recién o sea fíjense el sistema es muy simple lo puede yo siempre vende que esto lo puede instalar cualquiera las leyes dicen que lo tiene que instalar un electricista matriculado pero desde el punto de vista de tecnología que esto nos lleva es el país ahora tiene una tecnología que ya vimos que es en la década del 50 súper convencional que dura 30 años la otra gran tecnología que hay esta en este inversor es gracias a la electrónica que se puede hacer de forma compacta y segura y automático la conversión de continua a alterna y lo más interesante es que es totalmente autónomo o sea de día el inversor ve que los paneles tienen energía y la empieza a inyectar a la red cuando no hay electricidad la apaga hasta luego cuando hay corte de luz está todo el tiempo viendo qué pasa en la línea eléctrica para él replicar esa corriente alterna que manda además si hay algún problema por seguridad se les comienza fíjense yo tengo panel de cables un inversor que es un equipo que se compra no lo hacemos nosotros un usuario no lo va a ocupar y más cables y van directamente a la instalación esta de mi casa yo directamente puedo conectarme a cualquier enchufe en mi casa con un inversor solar fotovoltaico o sea pongo paneles en el techo tiro dos cables lo enchufo al inversor solar y ese inversor solar lo enchufo más cerca que tenga eso funcionaría perfectamente obviamente después tenemos ciertas cosas que exige la ley obviamente yo tampoco puedo conectar cualquier cosa en mi casa y tengo las llaves térmicas y los disyuntados que los pide la legislación y las no acá también hay algunas cosas que se piden que lo vemos acá fíjense tenemos los interruptores seccionados son las llaves térmicas convencionales que usamos todos los días o sea que tenemos en mi casa y que está antes y después del inversor fotovoltaico esto es todo lo mismo que tiene cualquier instalación eléctrica que se pide antes y se pide ahora para la o sea no es nada nada nuevo la única diferencia es esta esto que vemos acá que son los descargadores sobre tensión que no sé si a alguien se le ocurre para que eso alguien me escuchó y me quiere escuchar ¿qué se imagina que puede pasar yo se imagina que puede ser ¿a qué está sometido un panel solar en el techo que no está sometido a mi casa en general? es una pregunta difícil es una pregunta exámena los rayos muy bien más pero obviamente el panel solar tiene cosas metálicas que está puestas en el techo de mi casa que está conectada a mi instalación eléctrica lo que puede pasar es eso que le caiga un rayo al panel solar y que me queme toda mi o sea toda mi instalación solar en mi casa por eso estas protecciones de estos descargadores de sobre tensión en realidad me podría llamar que son protecciones de otras rayas si caiga un rayo en el panel solar me puede meter ese rayo a toda mi instalación eléctrica entonces yo lo que tengo que hacer es evitar como el rayo es algo muy potente que sucede muy poco tiempo incluso las protecciones convencionales quedan cortas por ahí funcionan pero para más seguridad se le ponen estas cosas cosa que si cae el rayo el me dice para allá va a venir por acá y se va a ir a tierra es como un pararrayo ¿no? un pararrayo que sabe cuándo actuar el pararrayo es un cable que va desde el techo en una barra a el piso el rayo cae por ahí se transmite al suelo y no pasa nada es el mismo efecto ahora mis paneles pueden funcionar de pararrayo y no cierran los tengo que proteger contra él bueno esto es repetido para que se den una idea de lo que podría ser la generación fotovoltaica solo en la ciudad de Buenos Aires es importante este número fíjense ¿no? la ciudad de Buenos Aires tiene el 23% de la población del país más o menos ya son estadísticas de un año no importa pero son números grandes pero solo produce un cuarto de la energía que consume y ese cuarto de la energía que consume son las centrales en Costaneda Sur que quema de combustible o sea gas y petróleo solo es tiene un tercio de la población pero consume genera un cuarto de la energía que consume nosotros consumimos energía de todo el país viene de Yacietal viene de Atucha viene del Chocón en el Sur ahora vienen de los generales fotovoltaicos en el Sur vienen de los Solvay en el Morte la ciudad de Buenos Aires es un suminero de energía una posibilidad es usar la generación distribuida en los techos haciendo cuentitas muy rápido esta es la superficie total de la capital haciendo esto son estimaciones no hay un estudio formal formal hecho pero bueno pónganle que hay un 35 kilómetros de techos en la ciudad de Buenos Aires ¿no? usables si consideramos que una cantidad de esos van a mirar al norte o sea van a mirar al sol y no van a estar en sombra tenemos 4,4 kilómetros cuadrados donde podemos poner el sol así muy esto está hecho muy con los dedos es una estimación si podemos poner el sol y fíjense la eficiencia que estoy usando acá menos que la que había calculado lo tengo que actualizar esto porque quedó muy viejo un panel solar de 13% de eficiencia no lo compra nadie ya estamos hablando del 17 generaría más o menos en la ciudad entre el 8 y el 10% de la energía que consumía o sea produce el 26 podría producir el 36% solo con estas cuentitas así muy por encima ¿no? siempre se puede poner más solar se puede usar más eficientemente se parecen poco un 8 un 10% pero es un montón comparado con lo poco que generan se calculan que estaríamos aumentando un 50% de la generación casi un 40 del 26 al 36 es un montón de aumento de autogeneración pero no solo eso sino que evitaría un montón de contaminación en la ciudad las centrales de Costaneda Azul son muy contaminantes no sé si alguna vez las vieron desde la autopista de Buenos Aires en La Plata a Cedero están en Costaneda Azul son grandes centrales y al lado está el polo petroquímico así que tenemos contaminación por el polo petroquímico y contaminación por la generación de energía lindo aire respiramos así que también viene bien por ahí a nivel hogareño para decir una idea me gusta mostrar esto este es un el sistema mínimo digamos que podemos poner una casa son más o menos ocho o seis paneles seis paneles se lavanza y fíjense el tamaño ¿no? tres metros y medio por cuatro metros cualquier techo de teja o cualquier terraza tiene estas dimensiones obviamente en un edificio que yo tengo muchas casas una arriba del otro es más complicado hacer algo que realmente sea preciable pero en una casa uno podría ya con el sistema mínimo fíjense que está acá de ocho paneles que más o menos en la ciudad de Buenos Aires genera dos mil cuatrocientos kilovatts al año y si ustedes se fijan en su factura eléctrica les va a decir cuánto consumen eventualmente de energía una familia tipo consume aproximadamente tres mil trescientos kilovatts por mes kilovatts por mes en su factura le dice ese número y pueden hacer la cuenta de cuánto consumen por año entonces fíjense que con el sistema más chiquito que pueden hacer estamos consumiendo estamos generando más del cincuenta por ciento de la energía que consume una familia tipo en Buenos Aires o sea supónganse que viven en una casita normal convencional encapitada en el conurbano y le ponen ocho paneles que estarían reduciendo su consumo eléctrico de nove de sur o el que sea en un sesenta por ciento obviamente yo puedo poner más paneles y fíjense que ya con doce paneles sería casi todo el consumo y tendría excelente para vendar o sea estaría contribuyendo a la matriz energética ¿se entiende? es un sistema muy muy chiquito para lo que es ahora mismo uno y no es un edificio que es una casa puede cubrir muy fácil su demanda eléctrica ¿cuál es ese ángulo Javier? ¿qué ángulo tiene que tener los paneles? depende de la latitud claro y acá por ejemplo es en el orden de treinta y cinco grados hay un trabajo donde la universidad de la plata estudió en cada lugar del país cuál es el ángulo óptimo también cambia si es conectado a red o si es con batería porque depende si vos querés que las baterías estén cargadas en invierno tenés un ángulo que beneficie al invierno para tener energía en invierno pero como esto es conectado a red a vos te interesa la mayor cantidad de energía a nivel anual entonces el ángulo es diferente porque en uno tenés que darle un mayor ángulo que es como 54 grados creo en Buenos Aires para que el invierno tenga generación pero estás perdiendo energía en verano pero si vos lo tenés generando continuamente infectando a red te conviene que un camino medio que es más o menos la latitud es casi la latitud donde está la ciudad claro casi la latitud exactamente perfecto la cuenta muy muy sencilla es así mirar a la latitud donde está y poner el panel en ese ángulo después tiene variaciones más o menos cinco grados según algunas cosas climáticas y bueno como hay épocas con más nube y menos nube pues ahí haciendo un estudio posta del lugar o sea riguroso del lugar uno puede afinar este libro que uno le cambie el ángulo a mano por ejemplo porque sé que ponerle un orientador robotizado lo hace inviable de caro ahí tenés un mayor costo que no si vos haces lo que se llama conseguimiento continuo claro vos ganás casi un 10% de energía pero el costo aumenta mucho más que te lo exactamente pero capaz que uno le pueda cambiar el ángulo por ejemplo una vez por mes o de estaciones verano invierno cosas así bueno mirá acordate en primavera andá a la terraza y bajale sacá este perro cuatro posiciones a ver primavera verano invierno claro a mano puede hacerlo hacerlo mucho más para no sé pregunto eso se puede hacer es conveniente si uno lo que pasa es que generalmente estos sistemas pues hay vos esos más técnicos hay gente que no te cambian una lampadita anda a decirle que te muevan los paneles pero bueno el sistema es totalmente autor uno lo deja ahí y sabe que está optimizado para que no lo topo nunca más no tiene mantenimiento al menos que yo pregunto trabajando en esto no a ver desde el punto de vista del sistema estadísticamente los paneles duran 30 años y el inversor dura 15 así que a los humos tenés que cambiar el aparato este que convierte de continuo al saldo una vez podés tener mala foto y que se te queme rápido pero bueno como cualquier que no tiene allá en México y tiene la casa que tiene paneles solares le dijeron que tenían que hacer un mantenimiento una vez al año sí bueno a ver hay mantenimiento que son pero el estilo de ver que esté todo bien que no se haya estropeado nada que no haya un óxido algún tonillo y limpieza depende de dónde estás podés necesitar limpieza más o menos en el norte por ejemplo si ustedes ven en lugares secos se le deposita mucho polvo y hay máquinas de las plantas solares que las limpian regularmente porque el polvo me tapa la luz en la ciudad de Buenos Aires vos lo viste Luján ahí en el Sándar se auto limpian con las grandes tormentas uno podría limpiar un poquito más o menos pero si vos tenés lluvia regular no tenés mucho más mantenimiento que eso si hay un mantenimiento preventivo de ver que no hayan falso contacto que los conectores estén todo bien es como ir al dentista una vez por año básicamente por eso le dicen que necesita mantener un nuevo una forma de controlar que todo esté bien es como cualquier cosa la instalación de gas uno la debía ver que no quiera y la electricidad que todo ande es esto no deja de ser ese tipo de control si tenés batería ya es más complicado si tenés batería la tenés que regular depende del tipo de batería más o menos tiempo y controlar las temperaturas así que es más complicado pero bueno les propongo que agarren su factura de luz y de ahora siempre me preguntan de precios en este momento y yo hasta el año pasado había averiguado más o menos estos precios que si ustedes buscan el mercado libre van a tener un montón del sistema yo les recomiendo no comprar nada el mercado libre de este tema no compren en el mercado libre cosas solares busquen una empresa sepa porque hay muchos chantas de devuelta y muchas cosas muchos productos chinos que no duran dos días y que se venden baratos hace un año los costos sean estos hoy en día no tengo ni idea porque no hay un dólar real con el que hacemos cuentas no sabemos realmente si hay importación encima con la pandemia también hay mucho menos importación y el dólar hay 44 dólares y no se sabe nada así que los costos no tengo ni idea y yo recomiendo en este momento no invertir en esto es como computadora la electrónica está súper inflada porque todo el mundo necesita computadora para trabajar y se aumenta los precios porque tampoco hay mucha importación así que no les puedo hablar de costos en un momento era accesible pero hoy en día ya no sé sé que hay gente que lo instala hay lugares donde la electricidad mucho más tarde en Buenos Aires yo hablo de Buenos Aires sé que puede haber gente de otro lado pero bueno más allá del costo lo que quería hablar era de esto de lo que se llama la paridad con la red ¿no? o sea para saber realmente si es caro o barato el poner un sistema solar yo tengo que saber cuánto sale generar la energía en este país básicamente ¿no? o sea si yo la energía sale o sea yo le pago 100 pesos al productor del kilowatt y yo puedo generar un kilowatt solar a 20 pesos lo voy a amortizar enseguida porque por cada kilowatt que yo consuma de energía me voy a estar ahorrando 80 pesos que le compro al distribuidor entonces hay que ver eso ¿no? cuánto sale la energía que uno paga para saber si realmente hay paridad con la red del sistema solar no si el sistema solar es más barato o no que todo el conjunto de generación eléctrica del país ¿se entiende? o sea no es tan fácil decir si estamos estado o barato por lo que yo pague directamente sino es por comparación con la matriz eléctrica del país depende del país y de cuánto yo tenga de generación nuclear eólica maio motriz o sea de todo el conjunto de energía en ese país este es algo muy viejo para que se den cuenta algunos países que están por arriba o por abajo lo ideal sería que yo esté por arriba ¿no? que mi mi sistema salga lo suficientemente barato para que me convenga o que la electricidad en ese país sea lo suficientemente cada para que mi sistema termine siendo barato lo mismo dicho de dos formas hay en países que están cerca en países fíjense Hawái ¿por qué Hawái está tan acarido? ¿quién me dice? ¿qué es Hawái? ¿me suena Hawái? no, alguna película ¿algo? Milo y Estich ¿alguna le dice? ¿algo? es muy cara la electricidad ¿pero por qué? Hawái es una isla está en el medio del Pacífico no tiene mucho río y cosas para hacer una una central hidroeléctrica ni para poner o sea una central hidroeléctrica sola para la isla es una isla bastante chica desde el punto de vista comparado con un país ¿no? entonces generar la electricidad y por combustible lo tienen que traer o sea tienen que traer el petróleo desde otro lado se va a la lina para generar la electricidad no tienen un gran mix de electricidad no tienen esa escala la electricidad y tiene buena radiación solar está en el medio del mar es una isla no está tan al norte entonces si yo pondría la generación solar ahí es más económico me conviene mucho más o sea hay gente que está lejos de los convenciones en cambio en otros países donde las más y por ahí no sé si ya es más más de hidroca y es más fácil la electricidad están más bajas no tengo nada muy nuevo de la Argentina perdón 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 mario motriz se podría hacer que es muy barato si estamos por eso si estamos más bajes de todos si vos tenés una energía en un país es muy 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 barato el grid pipe y el solar va a estar más lejos porque te va a convenir esa y esa te va a bajar los costos comparado con el solar o sea uno siempre tiene que ver el promedio de todos los generadores tiene la tecnología que yo tengo que poner porque también hay un grid pipe ideológico y hay un grid pipe de la motriz y hay un grid pipe y de cada tecnología tiene que compararlo con el solar este es el único dato que conseguí fíjense que en el 2005 estamos por abajo no conviene con el no estábamos tan lejos de lo que estamos porque estamos acá y esto que ven acá los dos tipos de líneas son porque una es para el uso horareño es la de arriba y para el uso masivo o sea poner una gran central es más barato que poner solo en mi casa porque hay costos que obviamente si uno compra un productor directamente que hay paneles va a ser más barato que si yo le compro a un distribuidor seis paneles ¿se entiende? es esa la diferencia por eso estábamos muy cerca y después se demostró en realidad se demostró que estábamos por arriba del Big Party en solar con el renovar ahora voy a hablar un poquito otro meme joven yo soy muy pro energía solar se den cuenta bueno esto lo voy a pasar porque no me interesa tanto bueno esto lo voy a hablar fíjense las posibilidades de energía solar esto es distribuido o sea integrado a un edificio lo puedo poner en el techo de mi casa dos aguas lo puedo poner en una terraza esta es la Universidad de La Plata donde tuvo doble beneficio abajo de esta terraza estaba el comedor estudiantil donde tenían como una clara boya que acá no se ve que era toda el que se dividió y se le recalentaba todo el que se llevaba el sol todo el día y era un ovno entonces mataron dos pájaros a un tío pusieron los paneles solares estos que al estar separados de la clara boya les sigue dando luz porque hay luz difusa y toda esa radiación que ya hablé pero les tapa la radiación directa les tapa el calor por eso están generando energía por un lado y haciendo eficiente más el edificio en cuanto a el control térmico o sea gastan menos en aire acondicionado después tenemos cosas que son más genéricas a alguien se le ocurrió esto es la entrada a una universidad en un corriente que lo puso como entrada para que haya sombra en la entrada del edificio ahí se les ocurrió escuchan unas columnitas y los ponen y este de Valladolid me gusta ponerlo porque es algo bien artístico se lo pensó como una escultura moderna de energía solar fotovolta o sea esta estructura está a la entrada de la ciudad de Valladolid en la plaza de entrada digamos uno entra a la ciudad y ve esto un parque hecho todo nuevo acá abajo hay mesitas ahora para sentarse todo es como bueno es como algo icónico de esta ciudad se lo integró a una plaza con una forma medio escultural y también se puede hacer o sea es muy flexible la energía solar algún día podéis ver algo de esto y volvemos a la normalidad estas son las que tenemos ahí en el centro de la tecnología más influyente en el tanga una en el techo y una fíjense esto también está estos paneles son especiales porque son semi-transparentes generalmente el panel es blanco atrás y las celdas están una al ladito de otro este panel está pensado para cosas así medio arquitectónicas están un poco más separadas las celdas y dejan pasar es como una media sombra pero que genera la energía yo quiero sombra pero no quiero sombra del sol o sea quiero algo del sol porque para no quiero que me baje mucho la luminosidad entonces pongo una media sombra solar es lo mismo que ponerle esa sombra o algo así que haga sombra pero aparte hago energía bueno siempre hablé del norte pero en el sur también se puede generar energía esto es una instalación que se usa en la base madambia fíjense acá está cubierta de nieve y está andando perfectamente a los paneles le hacen bien que la temperatura sea baja son más eficientes cuando la temperatura baja así que si bien le estoy sacando sol porque está tapado la nieve es bastante transparente en algún sentido así que estamos teniendo bastante bien no sé si damos tiempo les cuento un poco de la historia de esta de por qué pusimos estos paneles tiene más o menos el mismo problema que Hawái la Antártida está aislado está algo muy lejos no le llega una línea del chocón ni del yacideca no tiene una línea de alta tensión que le llega así que su generación eléctrica es por generador un gran generador que consume combustible y que no tiene que transportar por helicóptero ese combustible para generar y que es carísimo aparte de contaminante es un combustible especial porque se congela o sea también ni siquiera es combustible convencional es combustible específico para la lucha en Antártida porque no se congela entonces ellos estaban viendo la dirección Antártida estaba viendo tratar de reemplazar un poco este uso de tecnología convencional y bueno surgió la posibilidad de probar poner esos dólares ahí yo siempre fui sincero con esto no daba dos pesos por esa instalación para mí era para nadie esto era en Antártida no es frío nieve no hay mucho nadie se vende la Antártida como un lugar soldiado sin embargo nuestros toqueles andan muy bien en invierno no generan nada pero en verano generan mucha energía porque están muy frescos y y hay mucho reflejo de luz de la nieve que queda en el suelo ¿no? donde tiene gran cantidad de componentes eso que pasa cuando vamos a esquivar o vamos a la montaña con nieve que nos quemamos mucho porque el sol refleja la nieve blanca y los paneles los captan así que tiene doble beneficio esto lo voy a pasar en el recado a nivel nacional existe hoy en día una legislación así que casi todas las provincias tienen algún tipo de régimen que me permite a mí conectarme con paneles soledades calculen que antes del 2018 antes del 2018 ninguna en la ciudad de Buenos Aires la provincia estaba prohibida mientras que uno no se podía conectar con la entidad de la plata legalmente a la red eléctrica con paneles había algunas provincias que habían hecho legislaciones provinciales o sea Santa Fe fue la primera que tenía una legislación pero bueno hoy en día casi todas las provincias quedan tres provincias que no tienen una legislación hay una legislación nacional y algunas no se dirán esto es más político si no lo saben el sistema eléctrico nacional es federal o sea cada provincia tiene potestad de manejar su sistema eléctrico dentro de la provincia como cercante y el liberalismo entonces si bien hay una ley nacional no están obligados a cumplir esa ley nacional de generación eléctrica muchas provincias la adhieren y dicen uso esta y otras provincias generan la propia ¿sí? Les pasé en el chat los dos links el de generación distribuida de la página de argentina.gov.ar donde está aplicado digamos el funcionamiento y la de legislación también los dos están en la presentación de Javier pero igual se las puse ahí en el chat por si alguno quiere chusmearlo y también hay un videito sobre yo creo que están quedando el esteo ahora en todo estaban creo que legislaron ya quedaban dos provincias pero fíjense que muchas ahí no se usan la nacional y otras tienen la pues algunas van a ver que figuran acá que están adheridas y pueden y es todo online si yo quiero poner un sistema en mi casa lo puedo hacer hago un formulario online ellos me tienen que autorizar hay que cambiar el medidor porque el medidor solo mide lo que nosotros le compramos adenos y ahora nosotros tenemos la posibilidad de venderla adenos nos convertimos en lo que se llama un prosumidor es productor y consumidor al mismo tiempo o sea puede vender el mismo producto que consume es una palabra nueva un neologismo pero que se usa para estas cosas de generación distribuida en cuanto a cómo andamos Argentina en generación eléctrica fíjense acá en el 2017 el 89% de la energía venía del petróleo de la salón y acá acá está más o menos la evolución del consumo fíjense teníamos nuclear siempre más o menos ahora aumentó un poquito la participación nuclear está casi en el 4 o 5% porque está lucha 2 también generando estas estadísticas no estaban todavía lucha 2 estos años siempre estaba todavía no totalmente puesta en marcha y no estaba en marcha estaba en extensión de vida así que teníamos una sola central y después aparecía la sola teníamos ahora tenemos soles centrales nuclear de generación está casi en un 5% y lo que está aumentando mucho después de estos años es la renovable vamos a ver ahora que a partir de esto me interesa este es el programa renovado lo han escuchado mucho fue una buena para mí una buena política nacional algunas fallas tiene obviamente tenía poco el núcleo nacional o a favor pero no quito pasar de la prácticamente nada de generación renovable a hoy en día un 10% de generación eléctrica renovable bueno y lo que yo quería mostrarles un poco era estos números y con esto voy a ir terminando fíjense acá está el costo promedio de generar un kilowatt ahora un megawatt con estas tecnologías nuevas adjudicadas esto de que le hablaba del grid file este es más o menos lo que sale cada megawatt generado con esta tecnología hay tecnologías un poco máscadas y una más barata la más barata es eólica la máscada es todo lo que es biomancia tecnologías más menos masivas menos implementables a la gran escala este número fíjense que si lo compago esto es un número del mes pasado esto es un informe que hace que tengan todos los meses el mercado masodista esto es lo que le sale más o menos cada megawatt generado promedio de toda la matriz energética de Argentina bueno si yo tengo algo que me genere los renovables muchas de las quejas fue que el costo de los renovables no sé qué en realidad generar renovables está por abajo del promedio que tiene la Argentina o sea yo podría bajar este promedio este promedio poniendo más renovables ¿no? la energía que usa petróleo depende del costo del petróleo hoy en día está caro bueno hoy no la pandemia bajó bastante pero estuvo caro el año pasado entonces esto depende de todos los factores estos son solo las renovables fíjense esta comparación o sea la energía renovable no es más cara que la convencional como a algunos les gusta decir la eólica está casi en la mitad de este costo y otro número que me gusta mostrarles es este ¿no? esta es de mi factura del mes pasado de luz Buenos Aires en el norte fíjense el costo del kilowatt hora acá está el costo del megawatt o sea yo divido esto por mil y me va a dar el costo del kilowatt que es lo que me va a dar fíjense 2,84 el mes pasado contra 4,46 que sale generando ¿ven algún problema ahí? las cuentas parecen dar ¿te parecen dar las cuentas? no sé eso pregunto a los chicos ¿quién problema ven acá? ¿alguno? ¿de los que quedaron? está bien no hay un problema ahí ¿no? Matías dice ¿cuánto más? está contando casi el doble general de lo que me están cobrando a mí el problema de fondo para decir si en Argentina pongo o no paneles energía solar es que no pagamos lo que sale en la electricidad nunca vamos a poder hacer una cuenta y ver si realmente nos conviene poner paneles cuando por otro lado estamos pagando con nuestros impuestos de electricidad porque eso obviamente es porque está subido y no sabemos realmente lo que sale el usuario final en Argentina y no sabe lo que sale generando la electricidad yo no sé porque estoy en tema y sé que puedo usar este número de acá pero lo que le llega a la casa del usuario es esto que muchos se quejan que es caí que me pagan un montón de nubios sobre todo en la ciudad de Buenos Aires hay otras provincias que están más uno a uno o sea que pagan casi el doble de luz o el triple que nosotros hay provincias más caras provincias más baratas como digo esto es un promedio del país entero para hacer un promedio que de esto tenga cosas más caras y cosas más baratas pero el problema está acá yo en Buenos Aires no me conviene seguramente con los distritos y no estoy pagando ni la mitad de lo que me sale general cuando te sale el sistema solar me conviene seguir pagando esto estoy pagando la mitad de lo que voy a pagar y hay otra cosa más ¿no? este es el precio mayorista y este es el precio mayorista este debería ser más caro que este ni siquiera igual debería ser más caro porque es el precio minorista el que este es el que lo produce en el medio está en oro que tiene que tener una ganancia y después estamos nosotros el problema al final está ahí y esto pasa en Buenos Aires mucho pasan algunas capitales provinciales pasan la plata en Córdoba sé que pagan mucho más la luz en Santa Fe tampoco más hay un problema de realidad de que nosotros estabilizamos mucha energía porque la pagamos barata en Buenos Aires yo vivo en un edificio y veo a las 3 de la mañana las luces de los balcones prendidos en un octavo piso ¿para qué quiero a las 3 de la mañana la luz de un octavo piso del balcón prendido? díganme ¿qué quiero ver? ¿qué quiero que no entre el ladrón? ¿qué quiero hacer? como no sé muy barata gastamos más de lo que tenemos que gastar y por eso no nos damos cuenta de un montón de cosas que no solo de la contaminación sino del coste ¿no? como no se va gastamos total que pago 800.000 pesos de luz por mes y en realidad en internet pago 2.000 me cuesta mucho más internet que la luz no me voy a poner pero el día que realmente nos pongamos en orden y paguemos lo que tenemos que pagar ahí nos vamos a volver a ahorrar aquí bueno y si quieren ver no sé si les vamos a tener la presentación mandarles ahí este link y no esto termina porque este es el portal que tiene el gobierno CAMESA que es la empresa de distribuidad nacional que tiene participación de gobierno donde muestra la generación renovable instantánea o sea momento a momento del país este es el hasta ahora el récord nacional fue el 13 de septiembre donde el 22,6% de la electricidad que se consumía en el país venía de fuentes renovables ese es un número enorme para que 5 años antes era menos del 5% o sea se logró bastante algo bastante bueno para mí más allá de las fallas que tenga el programa renovable que tenemos una matriz infinitamente más diversificada que hace 5 años antes para que vean para que se den una idea acá está ¿no? cuánto este era pico ¿no? un momento del día que se generó un 22% de energía ahora si yo lo quiero ver no porque no no significa nada que en un momento yo genere el 100% del 24 del día lo genere un minuto no significa nada lo que hay que ver es esto ¿no? este es el ¿cuánto mensual fue de energía renovable en el total? ¿qué porcentaje? fíjense que pasamos del 2% en el año 2018 a casi un 12% en el año 2018 o sea no sé la cuenta es un 800% no sé cómo es y este número sigue aumentando porque se sigue inaugurando a poco que hoy en día tenemos uno de cada 10 kilowatts que generamos que consumimos en mi casa es limpio es renovable es poco sí ¿no? comparado con que sabemos que el cambio climático nos está afectando y que hay países que están mucho mejor pero el cambio que hubo es violento en general en la diversificación de la mujer para mí esto es fundamental para no esto este 10% de diferencia o sea la cantidad de plata que es en petróleo uno no sé yo no tengo hecha esa cuenta no sé lo que está con eso pero la cantidad de plata que se ahorra haciendo esto ya sé que la industria nacional y alguna no lo entiendo pero no está mal hacer eso son políticas que son complementarias no tiene que ser de uno o de otro porque hoy en día esto sí lo voy a hacer política se habla mucho de lo malo que fue de renovar que no le sirvió para nada el país que la industria nacional eso es una mentalidad muy acostada de ver que esto es real esta pendiente que ven acá que va subiendo y sigue subiendo fíjense no estamos hablando de que ya está esto sigue subiendo hace dos meses se inauguró la planta solar que fue casi el doble de una de energía solar volcada a la red pasamos de 400 a 700 megawatts de energía solar en el país con un solo proyecto por eso también ven que empieza a aumentar la componente solar esto es hidráulico no eólico lo celeste solar lo amarillo bioenergía este no sé este celeste no sé qué es y azules hidráulicas lo que se llama hidráulicas renovables que son pequeñas centrales las que no generan el impacto como generador chacidetas o sea que no tienen esos grandes espejos de agua son centrales puestas en ríos caudalosos pequeños pero que con el mismo movimiento del agua sin necesidad del embalse ahí Matías me hizo la cuenta 600% dice así son cuentas en el aire de olvidarse bueno termino acá porque puedo seguir hablando chicos igual la presentación se la dejamos completa si la vamos a subir lo que quería mostrar si o si acá miren esta el último el lanzamiento del Saucon hace un año se cumplieron los dos años del Saucon 1A el 7 de octubre fue no Javier pues se cumplió funcionando correctamente hasta ahora no ha tenido problemas así que 26 de noviembre el primero no no el 1A no el 7 de octubre se lanzó lo tengo acá el 7 de octubre acá el 7 de octubre es un sábado ¿sí? un sábado el 7 de octubre el 7 de octubre el 7 de octubre sí ¿no fue uno mismo no se suspendió el 7 de octubre el 8 de octubre el 8 de octubre el 8 de octubre el 8 de octubre se corre la fecha por eso todos lo que hicimos un evento estábamos en una mesa y podíamos hacer porque este año estábamos también en el 8 de octubre no lo puse porque Hernán parte de lo que hizo el departamento fue esto y como continuidad de la charla que dio Hernán del 8 de octubre todavía no se había lanzado y se nos fortedó no sé desde que Hernán vio la charla hasta que se nos fortedó se corrió tantas veces la fecha pero bueno ya saben todo porque se lanzó y estuvo y súper emocionante eso es todo chicos por lo largo o no eran muchos temas no sabía bien cómo sentarlas ¿tienen a chicos alguna duda? además de agradecer obviamente a Javier que siempre siempre está dispuesto a venir a la bolsero y a contarnos un montón de cosas ¿hay alguna...? a ver Matías ahí punto algo privativo hace unos 10 minutos no la había leído ¿cuesta más producible? ¿cuál de esta? esa era espérate ¿dónde estábamos? la de la isla botánica ya está ¿cuesta más producible era la diferencia entre lo que pagabas y lo que... ah, está bien bien ahí mal o sea poco menos de lo que sale a hacerlo o sea ese es un problema grande ese es un problema grande que tenemos acá